Y esto lo pongo aquí, iniciar, esto sí, ok. Pero viste, no mal me quiebra, ¿qué voy a decir? ¿Qué putas hice? Ya me lo pasé, juegazo, madre. Un aplauso, por favor, no quites, ¿sabes? Ah, con L21 le da los créditos, cargar. Aquí. 23 grados a las 11 de la noche, madre. Yo no sé cuánto está mi cuarto, pero me quiero morir, madre. Dice que está a 20 grados en general, digamos, pero mi cuarto es, a ver, ¿cuánto está? ¿Cómo están para nada de juego, juegadas? Persona 5, Royale, todo la saca de Dark Souls. Sí, Persona 5 es mejor que todo lo que ha hecho hoy, ¿eh? From Software, y no está ni cerca. Ni cerca, playa. Ni puto cerca. No tengo fuerzas, vamos a dejarlo por hoy, ok. Sí, es cierto, habían quedado todos hechos picha. No aguanto más, me muero de hambre. Habéis hecho un trabajo impecable, pero tranquilo, que no lucharéis solos eternamente. Yo también te echaré una mano, en cuanto se me cubra esta herida de las narices, ok. A partir de ahora podrás seleccionar a los miembros del grupo que te acompañarán a explorar la torre Tártaro. Te explicaré, ok, el Tártaro entiendo que es como Mementos, ¿no? Ya por ponerle un nombre, como que me suene más. Tres bien, ¿qué es esa vara, man? Esa tilde, sí. Hoy lo has hecho genial, ahora volver a la residencia, ok. Persona 5 es mejor que Breath of the Wild, porque en Persona puede volar pico y en Breath of the Wild no. En Zelda el chileno se podía volar pico, o algo parecido. No, en Zelda sí se volaba pico. No se acuerdan las maes estas, que eran como, no sé si unas brujas, que estaban como metidas en unas flores. Que hacían sonidos muy raros cuando no les daba plata. También había un masaje especial, que uno podía pagar especial. En Breath of the Wild uno vuela pico. Eso era, no, 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 en Breath of the Wild uno vuela pico. ¿Cómo se nota que se no jugó ni pichada en Breath of the Wild? Y eso que yo me había brincado un montón de mierda, si está yo y eso. ¿Uno vuela pico en ese juego, man? Provecho, Gil López. Trabajo increíble, espero mucho de nuestras futeras expediciones. ¿La sincronización vertical se activa o no? Playa, es a gusto, yo prefiero activarla. O si no, bloquear los FPS, o sea, a alguna tasa de refresco. Creo que la jala ahí es 120 hercios, ¿no? Tipo, yo le diré que la active. Total, no creo que tenga problema volviendo ese juego. Ese juego es viejo, creo. Pronto acabará la hora oscura. ¿Cuando vuelvas a la Torre Tartar o la hora oscura? Cuando vuelvas de la Torre Tartar o la hora oscura acabará y empezará un nuevo día. Emplea bien el tiempo para recuperarte antes de la siguiente expedición. La estructura de la Torre Tartar cambia de una vez para otra. Los cofres del tesoro que hayas encontrado volverán a estar disponibles. Por lo que volver podría servirte si te atascas en algún punto. ¿Te parece si lo dejamos aquí? Ok. Vamos a verlo por hoy. Muy bien, descansa y prepárate para la siguiente expedición. ¿Dónde tiene persona? En Game Pass. Muerto de hambre pedazo de hijo de las mil putas. En Game Pass. Ahora tengo en Steam. Te estás en la 2F, ¿verdad? ¿A qué viene esa mirada de desconfianza? Soy Kenji Tomochika. Estamos en la misma clase. Buenos días. Lo mismo digo. Lory. No, Iori es eso, ¿no? Me contó que pasas bastante tiempo con Takeba. ¿Eso es cierto? Ah, ¿quiere caer el ataque? Bueno, da igual. De todos modos, estoy buscando a alguien con un poco más de experiencia. Ay, vaya, que esa es la hora de la asamblea. Vamos, hay que darse prisa. ¿La experiencia de qué? A mí me va a dar la sincronización vertical. Playa, la sincronización vertical realmente solamente le va a servir si usted tiene... Si usted llega a la tasa de refresco de su monitor, de lo contrario, no es como que tenga mucha utilidad poner la sincronización vertical. Tipo, si usted está jugando algo y no llega a esa vara, no vale la pena. ¿Qué? Next, we'll hear a word from the student council. Please welcome the new president, Mitsuru Kirijo, from Class 3D. Thank you. So she did get elected. Well, I guess she is the most popular girl in school. You can say that again. She's got this intimidating vibe around her. Not to mention, this school is owned by the Kirijo Group, right? As I begin my term as student council president, I'd like to share with you my vision for this coming year. It is my firm belief that each of us must accept the responsibility of bettering our school. However, change cannot occur without sustained effort and an unprecedented level of commitment. That is why we must restructure our daily lives in order to rise to this challenge. I'd like each of you to dig deeply into your well of motivation and reevaluate your convictions. Strive to imagine a bold new future without losing sight of the realities around you. That is the key. My own ideas are but one person's vision. For us to reap the full benefits of our education, your participation, opinions and enthusiasm are essential. Thank you. Hey, what a speech. Do you have any idea what she just said? No mucho. No he prestado atención. Más o menos, digamos. Puta, que se me cae el agua. Física y estudio. Uy, madre. Ah, no. Pensé que se veía la guía, pero la aguja nada más se acababa ahí. Try. Aquí no está automático, ok? Entonces voy con puro 90. Puta, no parece. Se me va a hacer químico y voy a hacer pruebas con estufa. Buena suerte, supongo. Buena suerte. Al menos ya no es arquitecto. Hoy vamos a hablar sobre la literatura de la era Meiji. Abrid los libros en la página 12. Sabéis que estoy cansado de esta historia. Ya la repasé en la última clase. Tengo un gran poema que creo que podríamos estudiar. Cerrad los libros y atended. Nubes aisladas sobre la alta montaña llena de nieve. Qué sueño. Cierro los ojos unos minutos. A ver, me sube el coraje y la última vez ya subí la otra vara. Voy a cerrar los ojos. Que me sube el coraje. Me estoy quedando sobado y noto cómo... Y noto cómo me fulminan con la mirada. Es como si pudieran... No se le era. Es como si pusieran a prueba mi coraje. ¿Qué era lo que subía? El intelecto era, no me acuerdo. No se le llaman a prueba. No se le llaman a prueba. No, no se le llaman. y lo dijo él mismo. La fecha del mundo depende de nosotros. ¡Vamos, líder! La primera tarea es escapar de la escuela. ¿Quién? ¡Es Tanara Senpai! ¿Quién? Espera por nosotros. ¡Qué chueven! Es tema de... Literalmente lo que dice a Bitbark que pasa cuando lleva sueta negra al colegio. Lo que pensaba Bitbark iba a pasar cuando se compró el iPhone, literal. ¡Qué putas! Que le cayeran todas encima. Si, más cerca de hacerme prostituto que de ser arquitecto. ¿Cómo comprar la ropa de baile? ¿Qué sé exactamente en un mes? ¿La ropa de baile de puto? ¿Por qué? ¿Por qué habla? De prostituto. Todas las playas. ¡Qué maden! ¿Y qué pasa con el destino del mundo? ¿Y qué pasa con la vida de compras? ¿Y el down por vacunado? No sé, madre. ¿El down por cuánto dura? ¡Claro que yes! Ok. ¿Estas chicas? No, ni siquiera sé sus nombres. Escucha tanto chit-chat me da un dolor. Búsquelo en How Long To Beat History. Si es corto, uno a estudiar me lo ventilo entero. Pero creo que ese Silent Hill es un toquecillo largo. ¡Ah! Madre, que este Madre... O sea, nada nos espera en la comisaría del Centro Comercial de Paulonia. Madre, no me creo yo que este Madre esté en colegio. Madre, da la pinta de este hijo de puta. Podría ser el profe. Tipo, ¿cómo lo explico? Es que se ve como un roco, madre. Vale, graduación. Y si no me da chance, también el de puto. Ok, de fijo que más de diez. Es que, madre, mañana sale el nuevo First to Found. Que ese de fijo sí me lo voy a mandar mañana, madre. Ese mañana me lo ventilo. No creo que sea muy largo. Tipo, de fijo son como tres orillas. No sé si, le tengo ganas, madre. Ese hijo de puta. Los otros capítulos estaban bastante bien. Esa es la hora de las stats mensuales de Twitch. El Persona 5 Royale salió como el primer juego en juegos vistos de play. Si lo veo aquí, supongo. Pero no sé, madre. Si no, más adelante. El Silent Hill ese. Don Puro. O sea, nada. Nos espera en la comisaría del Centro Comercial Pablonia. Junpei y yo hemos decidido ir. Ok. Yo también iba para allá. ¿Sabes dónde eres? No, pues venga. Pero aguante que lo que yo no he revisado es si las opciones ahora sí se guardaron en el juego o no. Ajustes. Porque ya más de... Ok, sí. Sí está guardado. ¿Será de play 3? Sí. El Down Puro es de play 3, madre. Estoy esperando a mi novio. Vamos a ir al Hagakure. ¿Al qué? ¿Sabes que todos los institutos tienen al menos un misterio imposible de resolver para tu información? Aquí también hay uno. Como el de la escultura que se mueve sola en el aula de arte. En mi cabeza molaba más. Ok. Ale, buenos días. ¿Cómo están? La alumna aduladora sigue suspirando. Tengo una extraña sensación de que alguien me observa para hacer una imaginación en mí. Así empiezan los animes, güey. Cuidado. ¿De qué me está hablando? Todo bien, Ale. Sé que tal, madre. Ok. Ahí es donde está el madre. Ok. Voy a hacer algo por mientras. Aquí hay unos juegos estupendos. Normalmente esto es al reventar, así que los juegos disponibles dependen de cuando te pases. Échales un ojo cuando hayamos acabado con lo desanado. Ok. ¿Has venido a jugar? Si quieres información sobre los juegos que tenemos puedo contártelo todo. Ok. Puedes jugar a Hospicio de los Muertos o a Carreras a todo trapo. A Hospicio de los Muertos da bastante miedo. Aumentarás tu coraje si logras soportarlo. Carreras a todo trapo requiere de dos hábiles. Aumentarás tu agilidad. Ok. Aparece respillarle. Edición limitada a la normal. O ambas. Yo... Espera. Ya hablaremos de ese tema después. Reunámonos con Sanada. Ok. Se podría decir que este madre va a ser mi componente en este juego. No. Como lo era Luigi. Hola, jovencito. Oye. ¿Has oído algo sobre ese asunto de que la gente normal y sana cambia de la noche a la mañana? Sí. No debería tomarte por sorpresa. No... No para de salir en la tele. Ok. Tamarín. Buenos días. Vengo llegando a la casa. Me estoy mandando un señor café, güey. Puta mal. Parece un señor. Llama. Este es el lugar que nos dijo Sanada, ¿no? Muy bien. ¿Quieres entrar? Sí. Vamos. Gracias, Kurosawa-san. Se llama a trabajar esta tarde. ¿Qué hablo? Gracias, Kurosawa. Ok. Ahí vi la pinta que llegó ayer de... El madre tenía algo muy importante que compartir para él. Supongo. Que se yo. Oh, y aquí. Esto es de Mikutsuki-san. 5.000 yenes. A la puta. Wow, ¿es eso en los Warpons? No debería haberlo. No puedes luchar con la mano. Entonces, encontre algo que te gusta. Kurosawa-san tiene conexiones. Él puede asegurar el equipamiento para nosotros. Pero estas cosas todavía costan dinero. Claro que lo hacen. Nada en la vida es libre. Lo he entendido. Bueno, nos vemos luego. Gracias. Y al final. Te han informado también. Mi trabajo es mantener a la paz en esta ciudad pablo, de todos los circunstancias. Solo soy un oficial de policía, pero no es un genio para saber que algo de extraño está sucediendo aquí. Solo estoy haciendo lo que creo es correcto. No más nada. Si necesitas algo, podemos hablar en la botella. Hay algo. A ver, no puedo ofrecerte mucho, pero encontrarás lo que necesitas. Comisaría de Tatsumi Este. En la comisaría de Tatsumi Este puedes comprar equipamiento para los combates para ti y para tu grupo. También puedes vender el equipamiento que no uses si necesitas dinero. No se sabe qué peligros te depararán en la Torre Tártaro, así que equípate con el material de mayor calidad que puedas permitirte. Tipo de equipamiento. El equipamiento se divide en cuatro categorías. Armas, armadura, calzado y accesorios. Las armas influyen en el daño de los ataques. Las armaduras reducen el daño recibido. Bueno, es lo normal. Pero sabe qué decía el calzado. Afectar evasión. Ah, ok, la evasión aquí no va con la armadura, entonces. No solo los accesorios otorgan efectos especiales. Combina diferentes piezas de equipamiento para optimizar y especializar. Ok. Ay, qué pecho. Es como un revólver. Lo que va cambiando ahí. Tengo algo para vender. Máscara de la crueldad. A ver, tengo ocho mil yenes. Recuerden que era en el Persona 5 que empecé como ochenta mil por algún motivo. Ataque... Se me da mal vida, pero esto hace más daño. Igual no sé hasta qué punto. Tipo, ¿me sale rentable comprar algo ahorita? Es que este sí está por cuatro mil quinientos. Me va a tocar farmear más, me. Bueno, farmear más. No he farmeado ni picha, pero me va a tocar farmear. Es lo que quiero decir. Salpiches. Oh, ya sí, man. Sí, sí, de momento. Luego le compro más. No, puta. Sí. Si quieres comprar algo, ya sabes dónde encontrarme. Pásate cuando quieras. Sí, la estética de los menos está muy bien hecha, man. Poco agarrado, dice el libro de puta. Ok. Del metáforo, no, man. Del metáforo yo no he visto nada. Es puro porno. Tipo, vi medio el tráiler cuando lo anunciaron. Me suena que fue como en un estadio of play, ¿no? Que anunciaron el metáforo. Y no vi nada más del juego, man. Eso fue todo lo que vi. A partir de hoy, puedes usar tu tiempo después de clase como quieras. Usar las instalaciones del instituto o visitar determinados lugares de la ciudad puede subir el nivel de intelecto, encanto o de coraje. Sin embargo, hay un límite de actividades que puedes realizar a lo largo del día. Piensa bien cómo quieres invertir el tiempo. Funciones de red. Si activas las funciones de red y pulsas el panel, visualizarás estadísticas de jugadores en línea y podrás comparar tu progreso. Consejos si te atascas o recomendaciones de qué hacer. Mira, a ver. Ah, bueno. Cero y cero. Qué dicha. Vía diaria. Ídolos recreativos. Cero y cero. Cómo veo. Bueno, da igual. Qué hay aquí arriba. Mandrágora. Viendo desde la ciudad, puedes participar en actividades que ofrecen los establecimientos para que transcurra el tiempo. Karaoke a solas. 800 yenes. Dejo a un lado los complejos y suéltate el pelo. Como el Yakuza es esto. Cantar a todo pulmón podría mejorar mi coraje. Ahora no. No me sale la hijueputa. Misión 46 de Metal Gear. Para mí ya me puse el juego. Playo, ¿se acuerda que yo le dije que uno tiene que quedarse por ahí sin más existiendo para que le salga eso? O la parte final que yo le dije como que uno que tenía que quedarse un buen rato sin hacer ni picha. O sea, a eso me refería. A mí la misión esa, el último día de directo, me suena que tardó como 5 horas en aparecerme. O sea, tuve que andar 5 horas por ahí haciendo más de misiones secundarias o mierdas que tenía del juego para que me saliera la última. ¿Tengo que mejorar la base? No sé. Le diría que lo haga por aquello, pero yo creo que no es requerimiento. Tipo, creo que es más de nada más suerte. Suerte. Yo me acuerdo que me puse a revisar todos los cassettes. Todo, todo. Todo lo que podía hacer, hice un poco de todo. Hasta que por fin salió, madre. Tipo, es... Haga lo que pueda, madre. Digamos. Penden música aquí. Si puede mejorar la base, mejore la base. Pero le va a tardar en salir. Buenas. A O'Higgi se llama la farmacia. La competición entre las distintas farmacias se está intensificando. He de hacer que mi tienda destaque más o acabaré hundido. Empezaré convirtiendo el sábado en un día regular de ofertas. Ven este fin de semana para apoyar a mi tienda. Ok. Se venden todo tipo de objetos de curación. Comprueba las cantidades disponibles con regularidad y conoce cuando cambia la disponibilidad de los productos de temporada. We've got some new stuff. Take the time, brazo. Prestadora 100, 150. Voy a comprar un par de estos, ¿no? Bueno, uno más, aunque sea. Sí, ya me largo, madre. Que no tengo ni picha de plata, ¿no? Que soy pobre. Y ahora me voy a ir al karaoke. Cantar solitario en karaoke. Ok, sí, no es como que tenga de otro. Hay animación del mal cantando, ¿o no? Me han llevado a una amplia sala en la que disfrutar del karaoke es solitario. Un camarero entraba mientras cantaba, pero yo he seguido a lo mío dándolo todo. Siento que mi coraje ha aumentado al no importarme de lo que la gente piense. Qué incómodo que llegue un hijo de puta. Pues el anime. Vamos a ver qué erga significa eso. Me gustaría hablar contigo un momento. Respecto a la exploración de la torre tártaro, aquí Heiko aún está recuperándose, así que me gustaría que liderases el equipo en combate. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un enemigo poderoso como es el que te enfrentaste el otro día. Es mejor tenerlo todo preparado o podrías encontrarte en una situación complicada. Así que cuando quieras explorar la torre tártaro, dímelo y reuniré a todo el mundo allí. Ya puedes entrar a la torre tártaro cuando quieras. Para ir, habla con tus aliados o echa un vistazo al tablón de anuncios del vestíbulo. Ya que solo se puede acceder a la torre tártaro en la hora oscura, el tiempo pasará si decides ir. Tómate el tiempo que necesites para prepararte. Como seguro que tendrás que ocuparte de otras cosas, tienes permiso para salir por la noche si lo necesitas. Eso es todo por ahora. Sigue así. Salir por la noche. Puedes deambular de noche por la ciudad con total libertad. Algunos negocios ofrecen objetos exclusivos y trabajos de media jornada que solo están disponibles de noche. Aproveche de explorar la sabrán que habrá. Ok. Aquí vale la pena aplicar la misma que uno hacía en el Persona 5. De que iba y dejaba el, en ese caso el palacio, el hecho, todo. O aquí funciona de forma diferente. Se han escrito distintos horarios y datos de contacto. Sí que sí funciona de manera diferente. O sí conviene ir a hacer todo lo que está disponible. Dejé tártaro y hasta que me manden otra vez. Aparte de impresos del instituto y recortes del periódico, también hay carteles escritos a mano. No dejar objetos personales en el vestíbulo. No hacen mucho río por la noche. Serán las normas de la residencia. Ok. Ok, sí conviene ir y hacerlo todo. Bueno, todo lo que me dejes. Tu primera noche en el Tartaro ha ido muy bien. Dime, ¿qué te ha parecido? Ha sido con comida. Tu boca así. Extraordinario. ¿No te gustaría ocupar mi puesto algún día? La gente de Kurosawa no puede experimentar la hora oscura. Él no es más que un policía corriente. Pero sabe más o menos lo que hacemos y nos ayuda siempre que está en su mano. ¿Cómo lo conociste? Me ayudó hace tiempo. Confía en mí. Es personal. Es de fiar. Ok. ¿Ocurre algo? Solo quería hablar. Puedes salir por la noche, pero te ruego que seas discreto a contar el privilegio. Por algún motivo la Torre Tartaro me deja agotada. ¿Sabes la sensación de falta de aire en la cima de una montaña? Pues un poco así. A ti te pasa igual. Escaleras. No pasa nada. Tú también. Tendremos que acostumbrarnos poco a poco. Eso que usamos para invocar a nuestras personas, el evocador, ¿sabes? Le he estado dando vueltas. Ah, eso es el evocador. Ah, la puta. Hay que estar mal de la azotea para apuntarse a la cabeza con una pistola y apretar el gatillo. Y no se ve. A ver, jale. Debería avisar a los que puedan ir esta noche. Llegar a mi moto. En tu turno, pulsa la flecha de arriba para abrir el menú tácticas, donde podrás cambiar la forma de actuar de cada miembro del grupo durante su turno. Órdenes directas te permiten controlar sus acciones. Actuar libremente. El miembro elegirá la mejor forma de actuar según la situación. Asalto completo. Se haría prioridad al ataque. Ok. Sí, esto es bastante... Se explica solo el nombre. Voy a ir a sacar a la persona Pichu de una vez, para tenerla ya mano por aquello. Bienvenidos a la Palabra de Velvete. Estaba anticipando su llegada. El hora ha llegado para que se pierda su poder. Mi papel es crear nuevas personas. Incluso mezclando múltiples persona cartas de una vez, pueden ser desnitadas a una nueva forma. Uno podría llamarlo una fusión de personas. Hay mucho potencial hidden dentro de tus habilidades de persona. Nunca hemos tenido una presentación de invitación así mucha promesa en el pasado. De hecho. Y con establecimientos sociales, podrás ser capaz de crear personas más fuertes también. ¡Oh! ¡Oh! Esto va a proveer que sea más interesante. A ese fin, mientras acumulamos cartas, por favor, trajlas a mí. Si deseas aprender más sobre fusión personas en más detalle, entonces ven y hablar conmigo, así que te daré algunas noticias. Te ayudaré a lo mejor de mi habilidad. Habitación terciopelo. Puedes tomar prestado el poder de Igor para fusionar personas en la habitación terciopelo. Fusión personas es crucial para vencer a las sombras enemigas. Prueba fusionar lo que tienes. ¿Te traes de la habitación? Ok. Está bien. ¿Qué puedo ayudarte hoy? A ver, fusionar personas. ¿Qué sería el registro? No, aquí no. Invocar. ¿Satanael es? ¿O cuál es? Asumo que es Satanael porque es la que... la que a más nivel tiene. Mercurio también lo puedo invocar, que es de él, sí. Vean si yo hago qué pichudo. Esa persona viene de otra, una que sufre un destino diferente al tuyo en algún lugar. Su inmenso poder que reside en esta persona te será sin duda alguna de gran ayuda. ¿Quieres invocarla? Por supuesto. Tienes lo que pediste, Satanael. Ok. Ya que estoy, invoco esta otra, ¿no? Digo... ¿Esta no es la persona final de Ryuji? No, no, nada que ver. ¿Cuál es su opción? No sé por qué me recordó al Ryuji. ¿Viene de otra? Una que sufre un destino... No, esa es de persona cuatro, ¿no? Una bala, sí. Ese es el anticristo, sí. Todas las gratis, sí, sí. De una, de una. Sí, quiero invocarlo. Mercurio... Tengo alguna otra más. Anath. Ah, todas son del 5. Acapacidad era la de Ryuji. Esta era la de Makoto, ¿eh? Sí, es la moto. Astarte. Astarte. Esa era la de Haru, creo, ¿no? Sí, tiro mortal. Sí, tiro mortal era de Haru. Camus Susano. Esta no me acuerdo. Ay, ya no tengo más campos para personas. Ah, la puta. ¿Y qué hago? ¿Cómo las quiebro? Posición diladiada. Por favor, elegí las personas que quieras encontrar. Ah, qué poquitas. Madre puta. Yo me acordaba... Bueno, no. En el 5 creo que al inicio uno también llevaba súper poquitas personas. Es que al final uno lleva como 10, creo. Voy a juntar estas dos, pero qué sé yo. Dos se llevaba uno al final, güey. Fue punta. No me acordaba en qué fueran tantas. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Qué loco como... Cómo se llama? Como hasta cambia la habitación esta y todo. Y la forma en la que hace la fusión. Que en el otro la fusión era que las ponía en una guillotina, güey. No. No. Neko mata. Me estoy haciendo mayor, pero te cuidaré lo mejor que pueda ahora en adelante. Ok. Ok. Madre. Cómo puedo volarme una persona? Una persona? Tipo. Pues todavía capaz no puedo. Voy a invocar a otra. ¿Cuál era la última que me quedaba? Vanadys. Pero había otra, no? Desde el menú de afuera. Son. Son. Ya vengo. Ya. Es que ya estaba la comida. A ver... Desde el menú de afuera. O sea, desde ese menú. ¿Cómo? Sé que soy yo, tipo, ¿qué carrera en informática? ¿De informática? ¿Cómo que qué carrera en informática? Informática directamente. Eso es, digamos. Fuera del todo. Ah, ¿me tengo que salir? ¿Puedo salir o volver a entrar? Voy a aguantar a que la comida se me dé un toque, man. Estoy viendo esta hora. Red, no sé. Dino, yo he llevado redes, yo he llevado bases de datos, software en general, servicios web, alta disponibilidad. No se me ocurre qué más. Estadística, qué sé yo, güey. Dino lo que, en general, todo, todo lo de informática. Tipo, yo no llevé una carrera específica de una rama de informática. Bueno, a ver, tengo... Bueno, no, terminé el curso de CCNA, que es de redes, pero yo no saqué el certificado, no sé por eso. El problema es muy diferente al de acá, si no, yo llevé de todo, man. Obvio, tipo, lo que más se ve hasta cierto punto es PROGRA. Pero yo he llevado de todo, man. Yo llevé, como le digo, yo he llevado bases de datos, yo he llevado redes, yo he llevado... Seguridad no se ve mucho, man, eso sí le digo. Seguridad no se ve tanto. Eso yo le diría que es la parte donde como que se queda más corto el asunto. Desde aquí la puedo, me la puedo quebrar. Descartar. Bueno, me equipó esto y descarto esto. Porque allá que es, allá es tipo informática, programación, informática, base de datos. Algo así. No hay ningún consejo, pero es un regalo de mi parte. Fragmento crepuscular. Ah, perfecto, ok. Por el aumento de estadísticas o por haber establecido nuevos vínculos. Visita a Elizabeth con regularidad. Ok. Todavía no puedo prever los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. No puedo ayudarte. A ver. Quiero invocar. Una amiga hizo redes, terminó eso, ahora está con desarrollo de aplicaciones web. Ah, bueno, eso yo también. Bueno, es que yo cuando digo program, me refiero a todo lo que engloba, ¿me entiendes? Y desarrollo web. Program como tal. Vi Python al puro, puro inicio. Vi Java, C Sharp, desarrollo móvil con Xamarin, lo vi. Vi HTML, JavaScript, Node. Este es tu progreso. Este es tu progreso. Tipo, para meterse a ciberseguridad, usted tiene que tener bastante experiencia. Vanady, ¿de quién era? ¿Este era de Anne? No. Sí, de Anne. Tiene que ser de Anne. Mopa, cómete un mondongo. ¿Qué? Se equivocó de Chas Young. O es que Mopa me está viendo. Si Mopa me está viendo, desde aquí lo mando a comer mucha mierda, madre. Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto, nada más. Pero para que sepa. Yo creo que esa es la única persona que puedo... Ah, Loki también. A ver, ¿esta? Esta no sé cuál es. Ah, esta era la de Ryuji, vea. Seitan Taisei. Esta sí era la de Ryuji. Las prácticas en una empresa arreglando impresoras. Todo lo que sirva para agarrar experiencia. Sale bien, güey. La de Akechi era. Écate. Bueno, me acuerdo. Esta sí era la de A, ¿no? Sí, Baila Seductor. Sí, sí, esta es la de A. Camus Susana. A ver, ¿y cuáles prometen más? ¿Y mi persona? ¿Usted no tiene persona? A ver, espere, déjeme ver cuáles tengo. Un momento. Las veo desde aquí, me la pela. Tengo loco, mago, sacerdotisa y emperatriz. Pero, ¿qué ataques tienen? Ok. Digamos que me voy a acordar. ¿Loki promete? A ver. Güey puta, 91 mil me cobran si quiero volver a invocar al bicho ese. Saloki, aquí. A mí me gusta más el Joker. Esa persona viene de otra. Una que sufre un destino diferente al tuyo. Ay, qué picha saber que uno ya nunca más va a poder cagarse en Yusuke, ¿ah? Quizá en este juego hay otro, mago, que es parecido, ¿ah? Pero, mago, no va a ser lo mismo. Voy más imbécil. ¿Quién, David? Vanadis. ¿Vanadis no era buena? ¿También o no? O nada que ver. O Vanadis es mierdón. ¿Qué? ¿Qué? Y Yusuke, Yusuke no existe en este juego, mago. Yavana dice 58, mago. Saque las de nivel más alto. Yavana dice entonces. No sé cuál otra saqué, la verdad. Si fuera el caso, luego las cambio nada más. Pero de momento. Oh, no, mago. Creo que justo tengo las de nivel más alto, ¿sí? Creo que ya no puedo más, ¿sí? Sí, no, creo que justo saqué todas las de nivel más alto. Y no, está bueno. Voy a comer, mago. Lo voy a dejar aquí. Para tener la música de este lugar, mago. Que está afín. Que me trae recuerdos del Persona 5, mago. Ponga pelitos de fondo, mago. ¿Por qué lo hice de esa forma, mago? ¿Por qué lo hice como si fuera un hijo de puta taxista, weón? Gracias, estufa. Hágame el favor, mago. ¿Cuál forma? Pelitos. ¿Cómo que pelitos? El tráiler del metáforo. Del erróte. Ojalá no se me quiebre el pez entero si abro un video, ma. Esperemos, esperemos y no pase nada. Tamalín y Sog, ma. Gracias por los retweets, ma. Esperemos y... Y todo salga bien. Me acuerdo que si lo pongo en pantalla completa, sí revienta por algún motivo cuando sea indirecto. Ay, playas. Madre Hancock. Madre, sí, en toda confianza, playas. Sí, se lo voy a preguntar, ma. Que, madre, su tata le pega pero fuerte, ¿eh? Me da la... Me da la impresión. No, güey, madre, parece. Parece que le pegan y feo a usted. A mí no me han golpeado, solo me han quitado aparatos electrónicos y o juguetes. Ni llora, entonces. Playas. Con razón, ma. Eso explica mucho, ma. La picha se va a decirle a Andrea, vayan a usar. La agarran con el cinto para que se lo quite. Porque se le quite lo playo. Puro Yerby. Madre, ¿ustedes les parece que Yerby se hizo más playo desde que tiene novio? ¿O no? Tipo, abramos debate. Totalmente, sí, ja. Desde que tiene guila sale con más playas, güey. Más todavía, sí, más todavía. Estar cerca de una fémina le hizo daño. Como usted, madre. La última... Madre. La última vez que alguien confió terminó jodido, o sea... De fijo, man. Se le pegó lo femenino. Desde que conocí a Haz, se hizo más playo. Y aún más cuando se juntó con David. Ya, pero lo de David es cosa seria, madre. Poca gente es más aplayada que David. Madre, Safer dijo que me iba a pasar el tráiler y se la fue a jalar, el hijo de puta, madre. Cinco minutos esperando el tráiler, ya. Sí, qué putas. Sí, ya terminé, voy, ve. Se le había olvidado al hijo de puta, de fijo. Vio lo de Yohuang, de fijo, del Vanna. Se ve el cortillo, a ver. Bueno, lo voy a poner en pantalla. Espere, espere, pruebo a ver si se pone... No, mira. Madre, yo creo que era cosa del The Witcher, porque lo puse en pantalla completa esta vez y todo bien. Pues puta The Witcher, ay. ¿Cómo que 25 minutos de tráiler? Play, yo me suave. Petó, no, mentira, no, petado. Play, yo me... No, pero se pasó de picha, man. No, ya pásenme el juego si quieres, digamos. Ahora sí. Madre, si lo pongo en pantalla completa, peta, no sé por qué. Lo voy a ver así, vale, picha. En pantalla completa revienta por el núcleo. Tiene un cel shading más... Pero no, no, los personas no tienen mucho cel shading, man. Mira, lo adelanté sin darme cuenta, güey. Seguro fue donde... No sé, llamo. Si así son todos los menores del juego, es tan pichu... Del juego, perdón, es tan pichu... Que de los mismos devs, man. Un pichazo. Ay, ¿cómo que hay para nombre? No, no me digan eso. ¿Cómo que hay para nombre? ¿Ahora quién? Ya está, estufita, escalera, ya está blanco. ¿Ahora quién sigue? El viaje del protagonista y el objetivo es salvar al príncipe que ha sido cruzado. Esta es una escena desde el principio del juego. ¿Crees que lo hará? ¿Qué diferencia esto de los primeros RPGs de Atlus que han añadido un mayor senso de acción? Madre, los menús suenan raros, pero me recuerdan a los del Dishonored 2. Cuando sale una vara así como en pantalla, tipo... Como esta vara que sale aquí, me recuerdan a los del Dishonored 2, güey. Los niveles, no, ¿cómo se llama? Los menús del Dishonored 2, madre, son de lo mejor que he visto yo en la vida. Están estúpidamente bien hechos. Pero hemos incorporado real-time elementos de atacación y de acción, como descargando y analizando para mantener las cosas emocionantes. En el principio del juego, el protagonista todavía no está fuerte. Así que la dificultad de las batallas está intencionalmente bastante alta en esta área. Queremos a los jugadores obtener una sensación de la tensión y el cumplimiento. Y si hay hecho, ¿cuántos es para que dura este juego? Ahora mismo, así que voy a explorar cautelamente durante este segmento. Sin embargo, hay diferentes niveles de dificultad y factores de conveniencia para hacer cosas fáciles. Así que esperamos que alguien que quiere jugar lo disfrute. Puedo al menos castrar mi espalda para ti. En esta escena, nuestro compañero de la compañera castra un espalda musical. La música que se escucha en el juego está en la cabeza del protagonista. El compositor detrás de la música es Shoji Meguro. La gente probablemente lo conoce desde el personaje. O sea, que la música está... Por lo que no escuchas canon dentro del juego. Creo que no. Bueno, igual no salen mucho. Entonces está curioso. Este es un área particularmente grande del juego. Y puedes ver hordas de enemigos en frente. Un aspecto emocionante de este juego es que puedes decidir cuáles enemigos luchan y cómo lidiar con ellos. Y los juegos de donde deriva a personas, digamos, los Shinji y no sé qué. Esos prometen. Este es el primer paso en nuestra jornada. La Gran Gran Tread. El artículo de la escena fue diseñado por Koda Kazuma. Un artista de invitados que estamos contentos de trabajar con. La arquitectura de la escena viene a la vida con un sentido de realismo en la pintura medieval como en la escena. Así que espero que te disfrutas de llevarlo. Aquí estamos en la entrada de la ciudad. Y tú probablemente te notas el vehículo de armado. El protagonista se va a ir a la parte de esto para viajar el mundo. Los diseños originales de estos vehículos fueron creados por Ikuto Yamashita. Voy a entrar en un poco del viaje en el momento. Así que vamos a caminar por la ciudad. Vamos a ver el mapa de la ciudad. Es tan fino como se ve esta hora. Ya sé que no le importa. Vale que lo sabe. Esto debería ayudar a hacer la vivencia más confortable. Vamos a zoomar hacia el mapa del todo el Reino. Este es el mapa de la estética que estamos ahora. En este mundo, las áreas entre las ciudades son áreas peligrosas, referidas a las estrellas. Lo que hace la vivencia difícil, no como en nuestro mundo de hoy. Lo que hace la historia progresa, tu main hub se mueve de la ciudad a la ciudad. Y con eso, vamos a mirar. Parte donde hablan de la interfaz. Ah, es aquí. Intervalo 3. Este es el enfoque a un certain dungeon. Vamos a ver el menú principal antes de entrar. Aquí tenemos características como objetos, habilidades y equipamiento. Puedes ver que la UI siempre ha sido una de nuestras fuentes fuentes. Es algo que nos llamamos muy particular. A veces pasamos mucho tiempo navegando los menús en RPGs, así que queríamos dar a los jugadores una hermosa interfaz para disfrutar una sensación más fuerte de la imersión. Vamos a ver el escritura de la customización de la partida. La clave para fortalecer una partida y metáfora está en el sistema de trabajo. Y el crecimiento de estos trabajos es crítico para avanzar en el juego. En la metáfora, el poder de estos trabajos se llama Archetypes. Archetypes son un elemento muy importante en este juego, que te daré un poco más de detalles. Archetypes, o sea, personas. Es como un persona. Es una nueva IP de los mismos creadores. Archetypes que aparecen early en el juego incluyen el Seeker, quien es un todo-rounder en la batalla. El mage, quien le pide las fuentes con magia ofensiva. Es una puñalada que le voy a pegar a gaso. Que es además de otro jueguillo, de la misma gente del que hace los personajes. El punto de vista de aquí es que el personaje puede undergo una transformación, tomando la apariencia de diferentes figuras heróicas, y luego usar sus habilidades para luchar. O sea, otra vez una persona. Suave, 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 suave. Que ahí se movieron muy rápido. Que era esta vara que salía aquí. Que no veo. Playa, si lo pongo en pantalla completa, me revienta el directo. No me pregunte por qué, madre. No soy capaz de entenderlo. ¿Qué es esta vara? Suave, suave, suave. ¿Qué es esta vara? ¿Qué es esta vara? Arquetipos. Mermed Torch. Qué putas. Yo vi que llevo un ratón. Es como Morgana. Este juego si tiene un equivalente a Morgana. Este es Gotty, solo por eso sepa. Mira, esto... No sé si el Persona 3, perdón, tiene esto, pero esto es como lo que había en el Persona 5 de... ¿Cómo se llama? Cuando uno desbloqueaba la habilidad, no me acuerdo si era con Ryuji. Creo que era con Ryuji, sí. De que uno podía atropellar a los bichos de Memento si se brincaba todo el golpe. Eh, todo el golpe, todo el... ¿Cómo se llama, mamá? ¿Tú sabes algo que me refieres? Todo el combate. ¿Qué? No lo voy a enseñar a mi gato. No, no, pero Hazard, Hazard... Madre, espero que esté hablando de este. Madre, ¿cómo puedo buscar esto? Madre, ¿qué putas es esto, güey? Esta mierda, ¿sabes? ¿Por qué putas está el Morgana con los ojos y la nariz de Igor? Madre, ¿qué putas? Espera, eh... Vea, claramente Hazard se refiere a este Morgana, ¿verdad? Claramente. Hazard, ¿verdad? Madre, por favor. Una combinación de hack en slash y de turnos. Ajá, creo. No sé de qué dependerá matar a los bichos para hacer un combate de turnos. Ajá. Ah, ok. Ah, ok, no, no, ya, ya entendí a lo que se refiere. Está curioso eso, güey. A la de LOL, ¿qué? Morgana en gato. Madre, qué vara más rara. Madre, qué raro era cuando salió este hijo de puta así hecho, de hecho, madre, gauz. Ya me metí, ya metí, ya metí a hacer cual persona, mundo, ya me puedo sufrir. No, usted se puede ir a comer mierda, playo. No, es que ya me fumé toda la plata que tenía en el Silent Hill. Y el mes que viene sale este hijo de puta, güey, a ver qué poste se abraza, güey. Así muy, muy encarecidamente, güey. Madre, ya vengo, un toque. Voy a ir a ver el plato. No, 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 no. Amén. 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 Los impuestos hay que pagar En la tienda de Estados Unidos Terminé pagando Como el inicio Desde el Ságil En fin Jue puta madre Y esa Elizabeth Pero Pero Hazard Pero Ya la busqué No, no Yo estaba hablando de Morgana Imagínense Me acaba de morir En la mierda de las alertas Me sale una pantalla en negro Vamos a ver Puede jugar de mi cuenta Playo, está seguro Porque ese juego Yo creo que va a ser largo Va a ser largo Y me imagino Que eso lo va a terminar primero Tengo que cambiar la contraseña Eso de que se le hayan puesto Candados Usted está Playo, yo le diría Que sí cambie la vara No tiene sentido esa vara Porque me pasó varias veces Tipo No fue que me pasó Un día ¿Me entiende? Fue que Yo me metí Reactivé su cuenta Al siguiente día Me volví a meter Tuve que volver A reactivar la cuenta Y yo pensé Seguro le pasó la cuenta A alguien más ¿Me entiende? Porque usted lo ha ocupado Activar para lo que sea Pero Usted no estaba al tanto ¿Me entiende? ¿Qué le puedo decir A esta gente? Ah, estos son como Los tutoriales ¿No? Si no Estos son como Tutoriales No, no Tratamos Nos turnamos Igual creo que Por esas fechas Sale el El DB El DB El DB Engine El Dragon Ball No, pero Idiota Ah, bueno, no Me puedo meter Bueno, no Pero es que si me meto Su cuenta offline No sirve Porque la vara Me saca Creo, ¿no? Si uno no tiene La cuenta activada Uno lo saca Creo Voy a hacer Ftx Suro por estar Dentro de la torre Ya es agotador ¿Crees que es porque Entrenamos En... Sí, entrenamos Al hacer esto Supongo que da igual Es que me picaba La curiosidad Vamos Cuando quieras Estoy lista Ok Igual Usted no lo ha comprado Si Si no, man Yo puedo ver Si consigo la plata Para la vara Y nos mandamos Igual a medias O no sé Luego en la tarde O sea en la noche Igual Si no lo ha comprado Aguántese A ver cómo A ver si podemos Hacer eso Ojalá hubiese Hubiese una tienda Autoservicio Bueno, si quiere Si lo quiere tener En su cuenta Pues nada que hacerle ¿Me entiende? Eso Ojalá hubiese una tienda Autoservicio En la torre Tartaro Podrían tener de todo Y no nos preocuparíamos No nos preocuparíamos Por pasar hambre Ojalá el grupo Quiere y yo Me montara una Venga, en marcha ¿Qué? Todo el mundo Tiene su estilo De combate único Algunos prefieren Pasar la ofensiva Y otros Priorizan la defensa Eres tú Quien decide Cómo actuamos en combate Espero mucho de ti Me quedaré aquí Para orientarte a pollo ¿Algo más Que puedo hacer por ti? Consultar progreso Lo más lejos Que ha llegado Es el piso 2 Hay que explorar La torre Tartaro Todo lo que sea posible ¿Algo más? Ok No, igual Vámonos Ah El otro ma Ah Ok, ok, ok Ah, entonces voy a matar Ya a ese otro ma Si bien nos tornamos Como se dice Ahí vemos Ahí vemos cómo se hace Según nuestra investigación Ok, perfecto Eso es por mi parte Buena suerte Está bueno Hola, Hyper ¿Cómo están? La torre que tiene 8000 pisos Supongo Que se yo Las dimensiones De cada planta Pueden variar Pero no te sientes obligado A explorar cada centímetro Y directamente a las escaleras Es una estrategia Perfectamente viable Dejo la elección En tus manos Ok, esto va a ser lo típico Que las primeras 30 40 horas Exploro todo Y luego ya me harto Y voy directo ¿No? Con momentos Para correr pulso Y mantén el reloj Mientras te mueves Recorrerás las distancias A mayor velocidad Y explorarás La tártaro De forma más eficiente Sin embargo Los enemigos Se verán con mayor facilidad Si corres Así que ten cuidado Ok Oye, ¿Dónde están? ¿Y los otros hijos de putas? Oiga ¿Por qué vine solo? ¿Cómo invoco a los otros? Mamá vergas No los puedo traer aquí ¿Cómo? ¿Por qué vine solo? ¿Qué tengo que hacer? No me puedo volver ¿Cómo les invoco? O ya vine solo Y ya me tengo que quedar solo Devuélvase Playo No me dejas de volverme ¿Qué es la vara? No puedo Me imagino que tengo que encontrar Un TP de esos Si no Este ya final venico Playo No me digas eso Madre ¿Qué putas? No, bueno Desde aquí me puedo volver ¿No? Mentira Aquí antes Si estaba la vara Pero no meo Pulsera de protección Me vengo despertando Viper Son las Creo que para usted Son las 11 ¿No? Objeto ¿No? No Equipar Al segmento Entra en ascensor 11 ¿Para usted ¿Qué hora es entonces? Es que según yo Usted tenía una hora de más Pulsera de acero resistente Mejora un poco la defensa De última noción Que se puede llevar el cuello Bueno ¿Y qué me da esto? ¿Por qué no me sale el efecto? ¿Por qué no lo he usado? Apenas van a ser las 9 Ah, ok Usted es una hora menos Entonces Claro Esto va a ser lotísimo Porque me quedé Sin Tipo Nada más tengo Vea Ni siquiera puedo usar esta vara Tipo No puedo usar esta vara Porque no tengo Ni siquiera Esa vara No, pero por allá Yo creo que ni me sale rentable Porque no tengo Porque esta no me regenera Las varas Por allá Yo creo que no me sale Ni siquiera rentable Usar estas Sibiputas Vea Si Me bajo toda la vara Y no me No tengo una Que restaure esos puntos Como era la otra Eso sería una pasiva ¿No? Esta no la tiene Puede ser las prioridades De estado alterado A la puta Está jodido El asunto Que cagadón Por allá Que picha Me lo voy a quebrar A ver Puedo escapar Tengo uno Pero que me da 50 Pues puta Los quiebro Nivel 5 Ahí Tipo Cuando llego A una de las máquinas Estas Como que me hace TP ¿Cómo se llama? Ese es como Un punto de control Del tártaro Entiendo ¿No? Tipo Luego me hago TP ahí Nada más Que encuentras Muchos de esos Extraños depósitos De minerales Desperdigados Por la torre Tártaro En teoría Son restos Cristalizados De sombras Seguro que dentro Hay materiales útiles Dentro Materiales útiles Intente romperlos Cuando te topes Con alguno Objetos destructibles Quieres a partir De restos De sombras Al destruirlos Obtendrás recompensas Ok Los hizo peeling No entiendo De que tratan Las personas Playa Yo creo que es Un juego Complicado De explicar De que trata Muy honestamente Pero un toque Madre Que me preocupó Una Una vara aquí Ah no Ya Me ha cagado Ok Si no Todo bien Nada más Déjeme revisar Rápido Porque ese día Me estaba peleando Por una vara De un cargo Que me hicieron En Paypal Y en teoría Me lo reembolsaron Pero como que A veces me llega Otra vez Como que se hizo Tal cargo Y no sé No 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 me rebajaron Nada No sé por qué Como que lo reenvían Algún madre Que trate De destruir El mundo Quiero rescatar A la Weewee O solo Ponérsela Todas Y ya Es que No sé Cómo No sé Cómo Lo explicaría Hijo de puta Me agarró Honestamente No tengo Ni puta De cómo Lo explicaría Ah Tipo En este Es que hay como Una Hora oscura Lo llaman En el que Como que Hay gente Que puede experimentar Otra realidad Pero en el Persona 5 Era distinto En el Persona 5 Era una Esta misma Realidad Digamos Podría decir Era una cognición De la gente Una cognición colectiva O de una persona En específica Entonces Dima Está No entiendo Es distinto El asunto Parece que El tiene nivel Más bajo Este Me imagino Si es el que Consume menos Ah bueno Pero ni siquiera Lo puedo usar Con los quiebra Vergasos Se pone Esquizofrénico Madre Se podría decir Si Será de protección Espera Ya puedo ver Para que sirve La otra Dara esta O no Pero no Enquiparse Sería Ah no Es que ahora Tengo dos Tres A su tiempo El débil A los Vergasos Ah si Que va uno Las marceles Eran buenas Mejoradas Si Mañana tengo que bretear Y ya Listo Todo lo De hoy Literal Me voy a conectar Desde la choza Para dormir Ay Madre Yo no estaba viendo Bueno ya que Yo quería recuperar Puntos de De los de XP Bueno de energía O como sea Lo que sea eso La canción del Tártaro Tiene un No sé qué Que me parece Bastante No me gusta A mi no No sé Tampoco le voy a decir Que es la mejor Canción del juego Pero tampoco Me disgusta La verdad Ok Y por ahí puedo Seguir subiendo Pero aguante Yo quiero devolverme Yo quiero traerme Gente Porque literal Vine solo aquí ¿Cuál canción? No sé Yo entiendo Que es tema De esa La que está sonando Ahorita No sé A cuál se refiere Vamos Sí Vayamos juntos Ok Qué hambre tengo Tártaro La tártara La salsa tártara Menuda mierda Me apetece Unas gambas fritas Perdón Me de Jue puta Más muerto De hambre Vayamos juntos Y a esta mano Ahora le puedo decir Ah Es desprezo en la defensa Ahora soy quien decide Cómo estamos en combate Espero mucho de ti Ok Si no La madre se queda aquí Da igual Por lo visto He podido volver a usar Un teletransportador Inireccional En la tártara Aunque no parece Que puedo usarlo Para volver a la planta En la que estaba Ah Cómo que no No tengo forma De volver a la planta En la que estaba Puede usarse Para recuperar Por completo Puntos de salud Y experiencia De todo el equipo También encontrar relojes En las plantas Que explores Ok Para activar un reloj Siete fragmentos Crepusculares Así que acostúmbrate A ir recogiendo Ok Ok Está bueno No, no tengo Vámonos Aún no Ok, ok Es como Es el ejemplo Es el ejemplo Que me acuerdo Es como Ah Vean Renovar desde el piso 3 Ok Como la mina Del Stardew Valley Que es un tipo Como que hay un checkpoint En el 5 En el 10 En el 15 Que se yo Algo que me recordó Yo que sé Je puta Pero se lo quebraron A este Temae Claro Se llama Al ataque Mira Este no era débil Hasta ahora Bueno Yo no me la quiebro Con Ah Es que la madre Dispara Ok No la había visto Atacar hasta ahorita Critico Mira Vean Ahora sí Con todo mundo Ahora sí Está pichu Tienes una Carta de habilidad Disparo La XP conseguí En este combate Aumentará En esta hora La musiquilla De este juguillo Está bien Una playa Está muy bien Lograda Tipo No es sorpresa Viniendo del Persona 5 Pero Pero no quita Lo bien hecha Que está ¿Me entiendes? Ok Ok Los fragmentos Cripusculares Salen así Aquí Ok Ahí hay un Aquí hay un TP Güeputa No le Mae Puta No le podía pegar Que montón De balas Salen Llevo un registro Continuo De todas las zonas Que exploráis Cuando hayáis establecido Una ruta Guiaros de nuevo Por ahí No debería ser un problema Debido a la naturaleza Cambiante La tártera Estos registros Se volverán obsoletos Cuando salguéis de ella Minimapa Y atajos de movimiento Mientras exploras Pulsa L1 Para abrir el minimapa Donde se muestra La ubicación actual Y el recorrido Que has hecho Hasta el momento También se muestra Información sobre el enemigo Y las ubicaciones De los cofres Del tesoro Así que Consultalo De vez en cuando Una vez encuentres Las escaleras Usa el atajo Para moverte Hasta la Hasta la planta siguiente Desde cualquier punto Quizá valga la pena Peinar la planta actual Antes de pasar A la siguiente Ok Pobre el tesoro cerca Me dijo la madre Es actualizar la gráfica Creo que ya está En las últimas ¿Qué dolor de pingas Actualizar la gráfica? ¿Cómo que? ¿Qué dolor de pingas Actualizar la gráfica? Yo creo que Las piezas más simples De cambiar Del PC Dolor de pinga Actualizar el procesador Y ojalá le toque Cambiar de placa madre Porque ahí sí Desarme toda la picha Ahí tiene que cambiarlo todo Bueno, cambiarlo todo En el sentido De pasar ahora A la nueva placa base Pero la gráfica No se dura Ni cinco minutos Cambiando Una gráfica Los drivers Dolor de picha Actualizar los drivers Playo ¿Usted cómo ¿Cómo actualiza Los drivers? Nada más Ilumíneme Es súper sencillo Literalmente Tardó un vergo Ya terminó Playo Darle Descargar Instalar Y ya 16-60 Super TMSI Fue puta MSI Playo ¿Y cómo que duró un vergo? ¿Cuánto duró? Tipo Esa vara no suele durar Más de un par de minutos No sé por qué tardó tanto Ni idea Eso no es equivalente Como un play No Nada Qué hijo de puta Que así le cuadra Faltar el respeto Le dolió A disparo Sobre todo Zépalo Vamos a ver Si este también Es débil Hasta mar Ok No Pero me lo quebré Instalando Se duró Como 8 minutos ¿Cuántos monitores? Los monitores Empiezan a petar Y todo se peta Normal Estúpido Usted no está Usted no debería usar El PC Mientras usted está Actualizando drivers Creo que ya toca update A ver si Ya le toca update Pero usted no debería Estar usando el PC Mientras actualiza drivers De gráfica Normal que empiecen A parpadear Es parte del proceso Son los drivers De videos Están sobre escribiendo Playo Que espera que pase Tipo ¿Por qué cree que Cuando usted termina De instalar drivers Tiene que reiniciar El PC Para que surta Efecto Todo Está tan animal Cartas de arcanos mayores Además de las cartas De los arcanos menores Que aparecen a veces En hora de barajar En ocasiones Se toparán las cartas De los arcanos mayores Solo se podrá conseguir Una carta de cada Arcano mayor al día El número de arcanos mayores Disponible También es limitado Cuando ellos consiguen El número máximo De cartas De los arcanos mayores Se producirá Una explosión arcana Que aumentará Los rangos De tus arcanos menores Intenta conseguir Tantas cartas De arcanos mayores Como puedas Son prioridad Ok Si son Son las pichudas Estas No esta Arcano del loco La XP conseguida En combates aumentará Hasta que salgas Del tártaro A la puta Que le ponga Para eso pago Para eso le pago Dice Hijo de puta Compró esa gráfica Hace como 6 años Esa gráfica Ya está pidiendo Que la jubilen Hijo de puta Que ya no corte Ni verga Póngale un juego Nuevo Nuevo Esa gráfica A ver como le va A playa Ya está pidiendo Que la retiren Yo no reinicio Ni picha Igual le instalo Un update de drivers Como hace un año Ya Y luego Porque las balas Le petan Luego Porque se la apagó El PC jugando Valorant David Que puta Salga No puede despegarse Del PC No no Vea El maestro Instalando drivers Como con 7 monitores Pegados Y le sorprende Que se ponga Un toque lento Mientras instala drivers Es que Maden Hazard Se nota Que está Estudiando Una ingeniería A playa Tipo Ese maestro Se ve Largo Digamos Esa barra es Del HD Hay que esperarse Que cargue De que está Hablando Que se la apagara El PC Que se la apagara El PC Con Valorant Dice No se apaga No no Claro que no Es que se congela La pantalla Pero playa Usted no tiene Un SCD En el disco Un SCD En el disco Duro Usted no tiene Un SCD En el PC Del juego Claro Si Playo Entonces Usted que tiene El HD Tipo Usted tiene El disco duro Del Play 3 En su PC O que Tipo Que putas Tal vez No se Playo Descargue Hay una aplicación Que se llama Puta Como era Maden Puta Se me fue HWinfo No es Como era la vara Para revisar La vara De los discos Duros La salud Del disco Duro Aguanta un toque Como era Que se llamaba Esta Aguanta un toque Yo creo que Yo lo tengo Acá 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 tiene que estar Crystal disc Crystal disc Se llama la vara Playo Descargue esa vara Vea Algo así se le va a abrir Esos son mis discos duros Estos son mis discos duros Este es el SCD De 240 GB Que yo tengo Está en 86% De salud Está bien Luego este es el disco duro Del sistema operativo Está bueno Está normal No mentira Este es el disco duro De 3 teras No es el sistema operativo Vi aquí que salía C Y era de los grados En que página Porque no confío La página de esta gente Vea Este es el del sistema operativo Este sí Este está en un 97% Me tira a mí Y se le apaga el peruel Con valor Donde a mí solo se me congeló Un toque Pero dentro Playo Pero porque Madre en que momento Usted escribe ese mensaje Y piensa que va a quedar bien Pero Eh Como le dije Que se llamaba Crystal disc ¿Qué era no? Crystal disc Punto info Dice que se llama La página Es que también Tipo también Es que es normal Que Que no confío Playo Uno se meta a la página Y vea como sale Sale con puras barras de nivel Pero usted puede descargar La edición estándar O La edición de Shizuku O la edición de Kurei K Tipo Usted descargue la versión Que le cuadre más Playo Tipo Es irrelevante Lo que le importa Es la funcionalidad Se descoja la versión La versión que le sirva La Shikazu De la handi Bueno De cada quien Sigamos con el persona Era cortillo Este piso Buscar por la frecuencia De la señal Se trata de un enemigo Poderoso Regruparse antes de avanzar Será una buena elección Nada No me hace falta Anda Ese dispositivo Creo que podemos usarlo Compruebalo ¿Pero para qué? ¿O qué? Esta consola muestra Una serie de números Entiendo Venga Selecciona la primera planta En el dispositivo Con eso Ay que hijueputa Ah Vea Ok Ok No, no Pero no quiero Déjame ir a pelear Sé que tienes ganas De seguir Pero mejor usa este dispositivo Ay que hijueputa Los anil Ah A ver No todos los teletransportadores son unidireccionales A veces te encontrarás con otro tipo de teletransportadores ¿Cómo los distingo? Funcionan como un ascensor Te permiten ir de una planta a otra O volver a la entrada Usarlas para explorar la tarta de forma más eficaz Funcionan como un ascensor Te permiten ir de una planta a otra O volver a la entrada Usarlas Ok Me acabo de acordar que mi compa tiene el bayoneta en la cuenta de Play No más Es un idiota Y bueno, ya lo compró Ya lo compró para la familia de Steam, ¿no? Como siempre Más Stapher tan considerada Que compra las balas para la familia Si es del piso 5 Quiero renovar Deberá llevar hasta allí sin rodeos Cuídate mucho Ahí tiene un juego para que usted Para jugar a Hank Usted que es un muerto de hambre Gente que dice que el Star Wars Fallen Order es un Souls Es que tiene elementos de Tipo Literal desde que salió ese juego Ser reconocido como una especie de Dark Souls de Star Wars O sea, tenemos el territorio enemigo ¿Están listos para la batalla? ¿Están listos para la batalla? Vámonos Listo, en marcha No era fake and gay Comencé a colar No, no, no No era fake and gay ¿Qué es la? Espera No, no No. Ok, perfecto. Pero un adversario de los difíciles. Dejando mi increíble actuación aparte, ¿no os parece que ahora estamos en la misma onda? Será mejor que nunca volvamos a hablar de tu increíble actuación. Además, prefiero no estar en tu misma onda. ¿Por qué no? La clave es trabajar en equipo, ¿no? Supongo que tienes razón, tenemos que seguir así escaleras. Para ser nuevo lo estoy haciendo muy bien, que no decaiga la cosa. Ahora mismo la tártaroz es nuestra única pista para desentrañar el misterio de la hora oculta. Muy bien, en marcha. Ok. Al final patea con la izquierda como el jefe, pero ella directamente no patea. No sé, playa. Está en banca. Vamos a ver. Pues puta Hazard, solo porque tiene mejenga fija todas las semanas. Es genial, pero creo que la batalla te ha pasado factura. Si continúas, no sé cuándo encontrarás otro teletransportador. ¿Cómo vino aquí? ¿Por qué no lo uses? Madre, pero déjame seguir explorando, madre. ¡Ah, si me deja! Parece que los enemigos son más fuertes cuanto más subimos. A pesar del peligro inminente, no podemos negar que hemos ganado una experiencia muy valiosa. Sigamos pues, ok. Pensé que me iban a devolver. La sombra ahí adelante. Aprovechamos para comentarte cómo van los relevos. Ah, ok. También hay relevo en este juego. Yo también daré apoyo. Ok. Yeah, ok. ¿Sí? He. Ok. Les voy a decirles de una nueva tática que llamada Esmológica. Cuando peces la enemigo de la mejor, Esmológica te permite darle al aprecio que te permite que alguien más la acción. Una vez que lehas, tu ofensa puede seguir con quien le he acerado. Si puedes coordinar bien con tu equipo, podrás llene un granvejo con la eficiencia de más eficiencia. Si cambias durante uno más podrás pasarle el testigo a otro membro del grupo, para ello pulsa L2. Aprovecha los puntos fuertes de los demás para luchar con eficacia. La contrataron en Amazon y me dijo que un día deberíamos hacer teletrabajo juntos. Va a pasar todo menos bretear. Y luego dice que no es tan culado ni nada. Ah, con L2 me cambiaron el botón aquí. No sepa, puede hacer el cambio. Este más está todo pichaciado, no me había percatado. Tengo que curar ese hijo de puta madre. Que calor, madre. Sin botín. Ojalá pudiéramos hacer los relevos siempre. En combate deberías intentar tener toda la coordinación posible. Dale un buen uso. Aguante, objeto. Este más. Vale. Ya, si. Pa' ir a... Bueno, espere. Que puta. Puta, es que nada más a uno le puedo subir con esta arma. Igual. Eventualmente encontraré mierdas Esto siempre me da algo, entiendo, ¿no? Es que como no sale ninguna parte de la pantalla ¿Qué me dio o qué es la vara? No me termina de quedar claro Pulsera de poder Con la fuerza física Ah, accesorio aquí De protección a esta madre Y a este madre le voy a poner el de poder Este man creo que es el que menos pega Por lo menos me lo sigo volando de uno A veces A veces, ¿qué? ¿Qué había dicho? Nivel 6, vean, arremetida Daño contundente leve a una amiga Ah, dan objetos Ah, ok, ok, ok Si me he venido completamente Madre, si me dicen ¿Cuándo tengo que parar? Ah, entiendo Ah, y hubiera usado el relevo Sí, ok Pixie, vean Esto también estaba en el Persona 5 Carta de habilidad Vaisudi De los amantes, es cierto Esta vara, qué sé yo Ok, ya voy lleno con las personas ¿Qué tal te encuentras? No creo que vayas a avanzar mucho Estás agotado Recupérate Si tu salud está Si tu salud baje demasiado No experimentes arriesgarte Voy a necesitar sin motivo Ok El río bueno Mientras suele es para recuperar Automáticamente Tu salud Se usará La habilidad de recuperación De un miembro para restaurar Ok Está bueno No me hace falta De momento igual No hice nada de que sea De digno Puta, solo un golpe ¿Qué pedo a este man? ¡Hue puta! Ni verga Me dan para ser crítico Más, me va a tocar Ferme a un vergazo de nivel Por agarrar las personas Tipo, por agarrar Tantas personas Que no tengo ni picha A pausar Digamos ¿El esfuerzo no era De ir también hasta ahora? No Estoy mamando No No Ah Madre Lo falla Madre No puede ser tan mamapichado Madre 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 Son absaros Bastos La XP conseguía en este combate Umentar a día En esta vara Que en otras vara Creo yo Ok Algo medicinal. Por ahí ya puedo subir, o sea, voy a revisar si hay algo más por aquí rápido. Algún cofre o algo así, como un muertazo. Pero eso es de piedra, me imagino que toda esta mierda la vendo. Mil yenes aquí. ¿Dónde veo la plata? Dos mil, ok. Soy pobre, meh. Ah. Ya afecta la angustia. No tengo alguno que se va a debirle a los vergasos, meh. Bueno, me voy a dar esta hora, y luego nada más me cura. Pulsera de poder. Yo creo que me sale hasta rentable ponerle esa pulsera a la maestra, en verdad. De equipar. Será de poder, porque la maestra baja muy poquita vida. No hay nada. Ok, no hay nada. Ok, no son debiles. Ah, bueno, me los quiebro. No son débiles a los putazos. A ver si te viro en la hora de esta madre. Resiste más bien, pobre puta. Me voy a morir con este calor. Arcano. Obtienes dos del objeto Gema Macio. Pues eso no como... me entiende. Restauras un 50% de tus puntos de salud máximos. Y esto... ¿Tiene dos del objeto...? No, yo entiendo... No sé. Vamos a morir con esta hora de picho. Explosión Arcana. ¡Oh, esa hora! Cuando hayas conseguido todas las cartas de los arcanos mayores diarias, se producirá una expresión arcana y obtendrás la carta de arcano menor que tú quieras. Durante una expresión arcana, los rangos de las cartas de los arcanos menores que aparezcan aumentarán hasta que abandones la tartar. Activa tantas expresiones arcanas como puedas para conseguir cartas fuertes de los arcanos menores. Ok, consigue dinero. Todo el Gruper Stauron 50%. Sí que me voy con la de conseguir dinero, güey. Voy con esto. Todo lo que pueda sacar de plata, güey. Entre más se pueda, mejor, digamos. De ahí que puedo volver. ¿Me vio? Quita angustias. Ok. Sigue el piso 10. Aquí hay otro boss, ¿no? Nos esperan problemas en el siguiente piso. Es como la sombra en la que nos enfrentamos en la quinta planta. Ok. Ok, como que cada... Puta, quería ver si puedo agarrar eso y luego pegarlo. Como cada cinco pisos hay un boss, parece, entonces. Un minioso. Ah. Qué puto. Cómo le va a fallar. ¿No era de vil a eso? Ah, no resiste más bien, es cierto. Ninguno de estos es débil a los bergazos, madre. Bueno, me los quiebro, en verdad, son bergazos de este malo. Olé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que raro A ver, yo puedo vender Después, yo Ah, pero usar Todos los enemigos ahorita Me sacaron un pechazo de ¿Cómo se llama? De objetos más Me puedo ocupar Como no hay una persona Que me regenere la mierda ahorita ¿Qué es? ¿Qué es? Me la van a quebrar a esta madre que se cure sola para no gastar objetos aunque me estoy quedando sin puntos de esta vara para que la maluce la persona pajarita infernal punta de flecha del deseo fragmento crepuscular tacones congelados y si me dejas usarlo ahora parece mal resistente que la armadura que llevo ahora mismo bueno déjeselo menos de aviso y por ahí ya estuve nada más me queda por aquí por aquí está para subir ¿dónde estaba el boss entonces? ¿por qué no lo encontré? ok está acá detecto la presencia de un enemigo poderoso más adelante no bajéis la guardia ok voy a observar que encontraréis un enemigo poderoso cortándoos el paso cada pocas plantas estos guardianes como solemos llamarlos hijo de puta no dejarán pasar sin más supondrán un enemigo formidable asegurados de estar preparados antes de desafiarlos y utilizad los teletransportadores si los necesitáis ok saliste para la batalla vámonos no me quites el ojo de encima may callate porque saben el enemigo no me ayuden ni derga primero para pedir ayuda se usará el ataque más eficaz contra el enemigo sirve de atajo para seleccionar un ataque que afecta al punto de build del enemigo sacale partido cuando conozcas su debilidad ok parecí que es débil a esto no justo Crítico Dios de mal, me flashó horrible esa mierda Continuamos a explorar Ahora podemos seguir avanzando, pero la próxima planta parece igualita a esta ¿Tú crees que va a ser todo igual de aquí en adelante? Solo hay una forma de saberlo, sí Quiero sentir que al menos estamos progresando De nada sirve darle vueltas al tema, solo tenemos que seguir avanzando, al fin y al cabo ya he tomado una decisión Qué animada te veo, qué mosca te ha picado No es nada, bueno, dejemos de hablar de mí, tenemos que seguir, no, pues venga adelante Ay madre, perdón, corté el diálogo Toma Si tuviera... Ah, la puta, ocupo tres fragmentos quilosculares para ver esta mierda, yo me cago en la puta No hay nada que hacer Hay una sombra rara ahí adelante, quizá podrá extenderle una emboscada No hay nada No hay nada Es eso, aguante Aguante para ver qué más hay de este lado, un cofre Hey, hey, let's loot that chest A Valoria Resurrección, ok Esa sombra de adelante es... ¿Qué? ¿Modorada? Ah no, qué verga se supone que es La sombra ha salido por patas como si fuera un ladrón Esas sombras son muy poco frecuentes, supongo que podemos llamarlas sombras raras, sin más Puede que sean complicadas de atrapar, pero las recompensas merecen la pena Mientras cruces el tártaro, puedes toparte con sombras raras escurridizas Cuando las derrotes, obtendrás recompensas importantes Las sombras raras intentarán escapar si te ven Seguirán corriendo hasta que consigan perderte de vista Te recomiendo que las ataques por la espalda y con rapidez He girado a la izquierda y adelante, ¿por qué no pruebas a seguirla? A la izquierda Ok, aquí no hay nada ¿Y esta bicha qué? Ok ¡Tiene bastante llavía! ¡Mano rica! ¡Mano rica! ¡Monea mundanal! ¿Y eso qué? Ok Probabilidad alta de infligir confusión al enemigo Ok Ok, por aquí subo Ok, un topro y lo quiero Como un muertazo Por puta, bichos más raros, ¿no? No hay nada Empezamos a pegar fuerte estos hijos de puta, madre Daño contundente leve, ¿no? Madre, lo falla, madre No hay nada No hay nada Mira, tengo ya casi 10 horas Madre, si le cuadra ¿Qué? Me sigo de puta A mi no No me entró de ese hijo de puta juego, mami Ay, que hijo de puta Siempre Detecto un enemigo poderoso en la planta cercana Otro guardián Será mejor Guardar fuerzas ¿Uso sabe ya la orden? Escapar Una retirada estratégica puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte Podrías recuperarse e intentarlo de nuevo Huyendo de combate En combate pulsa la flecha arriba Ponerme en el menú tácticas Y selecciona escapar Ok, no, no quiero escapar Mientras Se busca un avión de escape Se podrán seguir dando órdenes a los demás miembros Ok Ya desbloqueé la misión 46 Buena suerte, madre Ahora sabe que le to- Ahora va a ver lo que le toca hacer, playa Yo me reí un pichazo cuando me tocó hacer esa barra Ya va a ver, man Porque es ridículo el asunto, man No eran débiles a esto, eh Si no, ya lo habían probado 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 Aaaaaaah Que punta Nada Ah, no, pensé que se lo iba a fallar Ah, pero voy a- Voy aprovechando Ya vengo, man Un toque Bueno, pero a ver qué me da aquí Persona de los amantes Entonces Carta de debilidad día Pero, madre, ¿qué es? Bueno, qué sé yo, man Ya vengo, man Es un toque Voy por fresco Y a ver si puedo bajar la puerta abierta Que me voy a morir, man Ya vengo No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Puta locura! ¡Puede mierda! ¡Puta locura! 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 Ya me lo quiebro. Ay, que diferencia de poder tener la puerta abierta por la gran puta, me estaba muriendo. Tengo más plata. Estoy poniendo de vanguardia. Lo que puta sea que significa eso. Vení, vení. ¡Mae! ¿Cómo le voy a pifiar eso? De las pichudas estas. ¡Mae! Mano rica está esperando. No, pero vayan de todo, mae. Gracias. Por Dios. Quizás que iba más. Me di cuenta, mae. No, wey, putas, mae. Voy a mandar otra vez. Esto que es tan rentable sale. Las cartas de habilidad. Es que ni me acuerdo para qué son, mae. No me da risa. En serio, tengo que jugar las dos horas. Ya se dio cuenta, playo. Sí, a veces, sí. Tiene que rejugar todo lo que se podría considerar el prólogo del juego. Todo. Un gran mes. No hace que es bien. Ja, ja. Que mamopicha, wey. Que colerón, madre. A ver. Tengo uno justo. Qué estupidez esa vara, wey. Bálsamo Vital. Para esa cochina, wey. No seas tan cara y verga, hombre. Ah, puta. Qué verga, creo que me van a quebrar a alguno. Ah, no, tienen buena vida. No voy a hacer este porque son bastantillos. Pero me aguanto el hijo de puta. El cara y verga este. A la hora de la resurrección. Al menos son pisos cortos. ¿Y eso qué? ¿Un cobre bicho? Un poco común. A ver si lo encuentras. ¿Se no había sacado? No, me he sacado a los que son débiles. No sé qué les va a hacer, pero bueno, qué sé yo, por probar. Le afecta la confusión. ¿Pero qué? ¿Qué les...? Han tirado moneda de cobre. ¿Un caray Beneko o qué? Con todo respeto. Silky. No sé qué. Tiene una carta de esas de Arcano, no sé qué, que me daba más XP en todo el tiempo que estuviera aquí. Digamos, hasta que saliera. Creo, ¿no? La de Arcano mayor, es que no sé dónde se ve las mejoras de esa vara. Sí. Correcto. Sí. Es como se lo vas a fallar, hijueputa madre. Era el combo completo, cara. Fue inútil este, man. Puta, ni erga le hizo en verdad Jue puta, pega fuerte Está malcriado el escarabajo este Si Andreu, son obligatorios Los ocupa para, sabe esta parte donde se ocupa tener el escudo eléctrico Para pegarle al panel y para bajar a recoger la mejora de la KT4 Bueno, la pieza de la mejora de la KT4 Esos rayos no empiezan a caer hasta que usted no completa todos los desafíos No Necesita completar los desafíos para que empiecen a caer los rayos que ocupa para mejorar el escudo Bueno, para mejorar el escudo, para electrificarlo, usted no entiende Sin eso no salen, ¿no? Tiene engorreado ese madre, güey Un momento de la defensa de un aliado, ok Ah, pero esta zona está diferente Ah, vea, es el mismo orden atrás, funcionará de la misma forma No avanza, igual las manillas empiezan a moverse si usa algún objeto Ok 600 yenes Y otro cofre ¿Y dónde estaba el cofre de Pichu? Yo lo vi en el mapa, sabe Ah, ok, está en otro punto Ema Trafuri ¿Y eso qué? ¿o qué? Permite escapar Ah, ok, permite escapar de la mayoría de combates ¿Y cómo utilizo el objeto en el reloj? Bueno, creo que igual no tengo, pero Supongo que me saldrá la opción, ¿no? Aquí no hay nada más Si no paso No, ahí es la guardia, ok Ahí está el Pichu Veo que avanzáis con buen pie Le estáis cogiendo el truco a los combates Por cierto, estáis prestando atención a la debilidad de los enemigos Al aprovechar esos puntos débiles, podréis golpear más fuerte y más veces Lo cual puede cambiar las tornas del combate Cuantas más clases de ataques usáis Más fácil será darles en sus puntos débiles Ahí es donde tu habilidad te vendrá como anillo al dedo Ok Estas varas yo no tengo que usarlas como para que se activen No, se activan solas Si pues yo le voy a ir a otra planta Si no, queda activado solo Ok Si no te apartas, apartaremos nosotros Esta madre Y pum El ataque de los enemigos está creciendo más fuerte Si estás desplazado por el ataque de los enemigos Protégate por guardar Si estás guardando, pues incluso si tu enemigo se atrapa Puedes evitar ser desplazada Pese a usar de eso en la batalla Ok Para protegerme, si no ¿Qué te hago? A ver cuál tengo que puedo usar De mestre Si me quiero se me da igual Pero yo prefiero tener la vida entera por si acaso me quiebra a mí Lo que ando jugando no tiene sentido Auuu Y maravent O sea, eso es que me da un lástima Plágio, tantos juegos buenos por jugar, madre Tantos juegazos regazos y no me refiero solo tipo como se llama solo los que tienen pc de playa los que empezó en la switch y nunca siguió tantas obras maestras que hay usted decide jugarlo se da cuenta tipo teniendo el skyrim que lo dejó tirado el de witcher lo he tirado el red dead creo que lo dejó tirado anoche me compré el resident 7 playa yo lo tengo que estoy casi seguro que lo tengo en mi cuenta de playa y también lo tengo en steam para que sepa jelvi como estaba buenos días tráiganme a gumaise que ganas de jugar skyrim en el proyector mañana mientras chambeo este no tiene vergüenza si cae seguro que yo lo tengo comprado en playsafe para que se sienta más estúpido todavía como con el bayoneta pero déjelo busco ah es que lo querían en su cuenta ok 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 si comprado aquí sale hue puta resident me cuenta que tal el platino mayor platino de ser yo iba a empezar y nunca lo seguí estamos en racha ya que estamos y si le damos billa esto se me ocurre por ejemplo que cambiamos el líder que nesio que no yo preocupaba por lo que fueras a decir no nos gustaría ver cómo dirijo todo el cotone nada a lío alto ahí no será prudente realizar un cambio de mando en medio de una expedición ya estamos haciendo progresos continuos bajo la dirección de escaleras así que seguiremos como hasta ahora ok bueno vale pero yo me encargaría yo me encargaría a todos los enemigos yo solo sigo calma junpei si no tienes cuidado vas a lesionarte en un santiamen taqaba tiene razón además tienes que aparecer tiene que aparecer otro enemigo de los fuertes no vas a esta guardia mientras avanzamos ok la próxima será tabla 0.7 dólares la edición hasta la colta es la que trae todos los detrás de los delces y toda la hora es un jugador profesional actualmente campeón del mundo más triste entonces la vida no tengo ni verga de esos fragmentos vaya vaya los hombres de aquí son mucho más débiles que vosotros podéis aprovechar para aprobar la orden acometida acometida es muy útil si queréis avanzar rápidamente por una planta sin perder tiempo en los combates activar acometida todo el grupo usará ataques básicos por defecto en una partida en una rápida sucesión es una estrategia muy táctica que llegamos pero te permite acabar los combates con mayor rapidez no te acabamos la cortina permite que el combate avance a gran velocidad sin pulsar botones uy me he gastado a ver si ocupa uno madre yo no tengo me cago en me cago en la mierda me cago en la mierda me cago en la puta que vara es que de repente aquí los enemigos sean más débiles bien o sea no sé ofrece el tesoro no no tengo mar ni o sea no este madre nunca le hago eh esta madre tampoco y esta madre tampoco y Ok Esa vale Bueno mira Puta madre quería abrir No me llanqué Ahora pude Encino a todos me las veo en un solo vergazo Pude dosis con esto madre mien que putas Vamos a ver más xp Arian buenos días Mike como esta Como me levanta Para el de Tebel 550 yenes Ok Que si nunca dan ni verga las porquerías esas Estoy bien madre por dicha si ya comí hace ratillo Esta vez me lo quiero. Hijo de puta a usted le reembolsaron la plata careverga Este es un hijo de puta madre Este es un hijo de puta madre Este es un hijo de puta madre A ver gracias a usted cuanta gente han despedido de negatively man, un careverga es, man, un hijueputa, malparido, lo van a quebrar man, usted se paró un día más, se imagina que un día de la nada, man, le aparecen 5 más tiburits afuera de la choza, así como en huelga, digamos, le reidean el chozo, man, ah, no, solo es un aliado, entonces, estaría gracioso, si, imagínese, yo no se, no se hasta que punto sería chistoso que le reide en la casa a unos más tiburits, a quebrar a este, eh, júrese a sí mismo, ay, pero este juez es su habilidad especial y rueda por esa escalera, el 2 se inhabilita todo de un golpe, o se inhabilita a él, eso también es una posibilidad, me entiendo, es lo más probable que pase, depende de cuanto le salgan los dados, playa, eso no es, eso no es el juego este, esto no es Baldur's Gate, no entiendo, o bueno, Dungeons and Dragons, pero son en su efecto, me despicho, les doy lástima, ¿sabes? ¿sabes esta vara como que hace la gente cuando se parquea en un, un espacio de discapacitados que se pone a ser como, bueno, bueno, ya, eso, imagínese lo que el resto quiera decir, creo que entiende la idea, bien, está aquí justo, que matra a Fury, ¿siempre, siempre son las mismas gemas ahí, o qué? aquí también son más debilos, o no, parece que sí están jodidos, ¿no? no ha habido una sola vez que tiras de ataque y no lo falles, hijo de puta en algún momento voy a hacer eso con mi hermana, que se haga la especial, a ver si nos dan algo pero hijo de puta, bueno capaz algo consigue, qué sé yo así como está ahora, bueno, este se lo pegó, por lo menos y no hay nada bueno, bırak, vendré aquí, buen trabajo ahí ni miedo a llegar acá, por aquí, espere no ... ¡ ح.. Uy, espere, espere, no sé que el cojo estaba abajo, no sé por qué, bocado extraño, aquí puedo volver, que empieza a gritar que quiere pasarlo o algo así, mientras he chorreado la bachada y nos regalan una rebanada y nos libramos de la multa, de la multa, o sea, se lo está poniendo en el caso de que los paren tránsito una hora así, en un tránsito, un oficial de tránsito, se entiende, o bueno, no sé cómo funciona en México, eso, pero se me entiende, que cree, dígame, qué pasó, no parece que haya enemigos por esta planta, qué está pasando aquí, en la siguiente tampoco detecto ninguno, puede que sean plantas especiales, voy a necesitar que subáis para investigar, ok. Ya me compré la palanca de cambios y una base para el volante, a la puta, y se va a mandar con el PC entonces, al final, hay emulador de DS para ellos, sí, el Delta, el Delta trae opción de DS, creo, sí, ve, ve, el Delta, uy, puta, más bien le tenía que bajar el brillo, el Delta trae opción de DS, ya, aquí tengo esta barba, ahí está, ese es el de los Sims, ahí se va ejecutando, este traje pasa ahora. Esta planta, no hay duda, ¿te acuerdas, escaleras?, ¿recuerdas cuando te conté que la Tartar sabe vivir en sectores, en secciones por bordes que parecen grietas?, creo que esta es una de esas plantas fronterizas, no detecta enemigos, ¿importa echar un vistazo?, no, ok, pero todavía no, cuando la compre el aviso, délelele más, ¿saben?, va a ser pa'l Forza y pa'l snowrunners, el snowrunners, ¿de qué es?, como un Dirtu, ¿no?, ahora sí, parece que continúa en la siguiente planta, pero el camino está bloqueado, ahora mismo no podemos seguir adelante, así que dejémoslo aquí por ahora, de todos modos, hemos conseguido explorar gran parte de la zona, bien hecho, ok, supongo que hasta aquí hemos llegado, ¿cómo vamos a quitarnos este bloqueo de encima?, la torre Tartaro cambia diario, ¿no?, igual mañana por la noche podemos pasar por aquí, por desgracia de la lógica no tiene lugar aquí, estas plantas hay estructuras y disposiciones concretas, y esta no parece una de ellas, esta parece una de ellas, puede que sea otros factores, voy a investigar al respecto, supongo que solo nos queda esperar, venga, esperemos de aquí estufita, ok, plantas fronterizas, conforme haciendas por la Tartaro alcanzarás plantas fronterizas que te impedirán avanzar, ya que no hay manera de desmantelar estas barreras, deberás esperar al momento oportuno, ok, documento antiguo, documento antiguo 1, el incremento del suministro de energía se ha completado, lo extraño es que, es el exceso de voltaje, ¿por qué una isla que solo hay, por qué una isla en la que solo hay un instituto necesita tanta energía? ¿Ah? ¿Y qué va a poner esto? Entrega de camiones en terrenos difíciles, como rotear un gong 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 pasando por terrenos babosos y mamás, ah, ok, 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 me suena que he visto videos de Samara, no sé por qué, nunca había escuchado el nombre del juego, pero me suena que lo he visto. Y vámonos, ¿no? Estuvo bueno. Ya se ha mirado a Proid, y si fue puta, no me dijo usted que bajara. Descanse y prepárate para la siguiente expedición, ok. Otra vez este mae, Kenji tomó chica. Escaleras, hoy está solo, tío, ese rumor de que taqueaba y tú venidos juntos al instituto, es cierto, mae. Como podrás ver, no. Ah, sí, bueno, me da igual. Supongo que sí, en PC tienen mods para jeeps y otras camionetas arregladas y caravanas. Entonces sí, usted ha visto otro que se llama el Beam NG, que es el que utilizan como para, como para choques, o piche de decir, realistas, digamos. Cada que mata a un boss que abre la frontera. Cada que mata a un boss. Como el fin del palacio, pongámoslo, ¿no? Asomo que me lo van a decir en el juego, igual, cuando ya se... Boss principal, ok, ok, ok. En fin, ya hay que tener mala suerte para que te manden aquí. Espera, ¿de verdad no lo sabes? En este instituto han estado pasando cosas raras. Hay quienes aseguran haber escuchado voces extrañas. Supongo que no, que tú no has oído nada, ya que siempre llevas esos cascos puestos. ¿Qué me lo preguntas? ¿A qué viene eso? Ok. ¿Qué hago con un compañero después de clase? Según Igor, la fuerza de un vínculo social es la fuerza de la persona. He decidido acompañarlo. ¿Y este qué persona es? Ya, ya apareció otra cosa. Ah, bueno. Ahora, eso es lo que estoy hablando. ¿Estoy correcto? ¿Estoy correcto? ¿Estoy correcto? El supo aquí está bien, ¿no? Tiene que poner algún ingrediente especial en él. Algo que ningún otro negocio de ramen podría usar. Tal vez haya un secreto en el nombre del negocio. Ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. ¿Tienes? ¿En serio? ¿Tienes la magia también? Man, no estaba esperando eso. Creo que te guste más por el momento. Lo supo tenía 14 aún Javier Torres. Son mayor que yo. No, pero es que es cierto. ¿Sabes a qué? Que Yukari y tú estáis muy venidos. Y eso que acabas de llegar, ¿no? Bueno, no puedo culpar a ti. El hombre tiene que ser agresivo en este día y el día. Hey, vamos a irnos después de la escuela otra vez. Déjame saber cuando estás libre. Te diré todo sobre mi plan secreto. D, te vas a flipar cuando escuchas. Parece que le caigo bien a Kenji Tomochika. No, suena en mi cabeza. Se viene. Este que Arcanove no sé o qué. Una hija, eso te vuelve más señor que yo. ¿Habría quien argumenta? Que existe la posibilidad que usted también. Pero bueno. Pero cada quien. Del arcano de magos es esta. La madre que se casó que estaba embarazada, ¿no? Vínculos sociales. Cuando hablas con gente en el instituto o en la ciudad, estableces vínculos sociales. A la hora de fusionar personas, estos vínculos afectarán los resultados de la fusión. Cuando fusionas una persona que comparte Arcano con uno de tus vínculos sociales, la persona resultante obtendrá experiencia adicional. Procura establecer relaciones con la gente para mejorar las capacidades de tus personas. ¿Qué? ¿Está ya oscuro? ¡Mierda! Llegué mi programa favorito. ¡Mierda! ¿De verdad? De parte de gente con la que has establecido un vínculo social. Cuando vayas a un establecimiento, te añadirán a su lista de correo electrónico para que recibas sus novedades. Visita varios lugares para obtener avisos y ofertas especiales. He decidido volver a la residencia. Por cierto, respecto a la hora oscura, puede que no haya falta decirlo, pero es imposible que las tiendas abran esa hora. Así que prepárate de antemano, no creas que te pilles, pero venido cuando sea demasiado tarde. Ok, si no, no me dice nada, no. No, no. ¿Por qué no hay avenida? ¿Por qué tengo una interfaz toda maricina para el DSPlan? Usted lo puede cambiar, creo No sé cómo, pero creo que se puede cambiar ¿Ve? Sí, usted le da la vara de opciones Y le dan controller skins No sé cómo se cambia, la verdad Pero por ahí tiene que estar Ah, no, core settings, no No me acuerdo mal Hay que descargarlos, quién sabe a dónde No, no, play, ahí sale Vea, espere Vamos a ver, suavemente Ah, ya encontré Sí, ya vi a lo que esto se refiere Es que yo me metí y me salía otra vara Pero no, fue que, control skins, sí, no Sí, no, ya vi, ya vi lo que usted dice Sí, no, creo que en retro arc también puede jugar baras de DS Pero en retro arc no funciona del todo bien, la verdad Pero más ahí, qué sé yo Aguante, güey ¿Qué es el burger? La hamburguesa misteriosa, mil yenes Los ingredientes son secretos Si me compro una hamburguesa, mi coraje podría aumentar Güey, puta, pero mil yenes, no, no Está loco, güey Espere, déjeme ver qué más me encuentro aquí Restaurante No jugaba en el emulador porque está rosado, playa y qué sé yo Vea esta madre, güey Pastelería Más arriba que había Vueles de ternera, ok Cibercafé Bienvenido, tómate a tu tiempo Hay varios tipos de programas informáticos en el mostrador Estos programas quizá me serían de utilidad si pudieras usar el ordenador de la residencia Ok Vea, sabe qué, ahora aquí Oh no, espere, espere, espere ¿Cómo, cómo hago? ¿Cómo él es bueno eso? Mapa de la ciudad Para aquí Para comprar otras baras Farmacia Comía de gato Comía de primera para felinos de primera Morgana Deme cuatro Ah, sí No puedo comprarle mucho porque, además, estoy pobre todavía ¿Tendéis que Kenneth Arons nos vende todo tipo de música? ¿Y por qué no puedo comprar? Una máquina de gancho El premio es Banco de Ganesha Cada partida son 200 yenes Jugar hasta conseguir un premio, vamos a ver Hasta conseguir un premio, hasta conseguir un premio me quedé sin Banco de Ganesha A ver cuánto que he hecho verga y no sé ni qué es el premio Digo, qué sirve, qué sirve, quiero decir Lo tengo ¿Has obtenido Banco de Ganesha? Ah, este sale, este sale en un chart de los Degasha Una, me ha costado 200 yenes Ah, pues perfecto Distintas máquinas recreativas Ah, ok, sí, es cierto El maquil No, no El maquil me había explicado esta vara Hablón de anuncios De la comisaría Ahí puedo ser sobre seguridad vial y reportatorios de los últimos tremendos de la zona ¿Qué es esto? Aire de madurez, escapo por la puerta entreabierta No me atrevo a entrar en el club Si mi coraje fuera el menos normal, podría entrar Ok Café de feromonas De feromonas Menos 500 yenes Un sabor seductor que potenciará tu encanto Beber café de feromonas Para ayudarme a mejorar mi encanto Mmm, de hacerte a trabajar lunes, martes y miércoles Por la noche ¿Y si trabajo, madre? Para mejorar mi encanto y mi coraje Sí, sí, sí Comprobar qué se puede hacer aquí Trabajar aquí Ok Se busca personal que sepa lidiar con los clientes Café de feromonas gratis mientras trabajas Ok ¿Debería pasar la noche aquí? Sí, pasar tiempo Trabajar a tiempo parcial He estudiado volviendo trabajando de camarero a media jornada Un cliente me ha llamado para darme las gracias por el servicio Me ha encontrado un bicho negro ripilante y me desecho de él antes de que lo vieran los clientes Ahí tienes el servicio de los clientes Ahí tienes el servicio de la vida yo solo con cabeza Ok Tras de llegar con unos clientes difíciles mi encanto y mi coraje han aumentado Bueno, han mejorado, sí Que le hizo aprieto ¿Cómo que le hizo aprieto De qué hablo Se está haciendo tarde Voy a volver a la residencia Llega la gente a hablar Me lo parece a mí Hay más gente rara por aquí últimamente Afectada por apatía Dice, en mi barrio también se han dado casos Que yucho A veces me planteo ¿Qué será de mí si lo pillo y me deprimo? Quizá no nos pasa nada si hacemos ejercicio Y mejoramos la resistencia Pero no he enterado que aún aceptan miembros en el club de atletismo Correr nos hará más fuerte, ¿no? Parece que el equipo de atletismo busca nuevos miembros Si voy al aula del club me darán más información Uy, todo es un aula de primera campana Que se... Ah, que se dice un bicho horrible y negro, madre Capaz que aparece así, me puto, es una plaga, madre Las clases han terminado por hoy Parece que el equipo de atletismo busca nuevos miembros Si averigua dónde entrenan Tal vez descubra si es posible unirme al equipo Ah, esto es para salir con él, ¿no? Se ve que algunos de sus equipos deportivos están reflotando nuevos miembros En realidad es solo el equipo de atletismo Los demás estarán llenos Si les permite por qué no le echas un ojo Desde el aula baja por las escaleras de la derecha Y lo acabarás encontrando Y no, ojalá y no Se me han tío de puta Baja por las escaleras de la derecha y lo acabarás encontrando Habla de arte Club de arte no admite más miembros Cartel de arte no aporta El aula de economía doméstica Esto es escrito en otro idioma Puedes a leerlo No parece inglés Si te acercas Se oyen voces misteriosas No me atrevo a entrar ¿Cuál, cuál? El aula de economía Es el aula de economía Es el aula de economía doméstica Hay un cartel en el club de moda Quitando el nombre del club Pero esto parece una mezcla de japonés Y otro idioma No sé qué pone Necesito aumentar mi intelecto Para poder leer lo que dice Mi intelecto debe alcanzar Al menos el nivel mediocre Para poder entenderlo No sé, es tan cara de verga Puedo aprovechar para comprar Estas balas Que eso sí está más barato No hay nada Cuero de lujo A alguien le gustará ¿Qué? Cuerta de libro Que sé yo Me lo compro Pero A ver ¿Para qué putas es? Ah, ¿Puedo comprar más? ¿Por qué puedo comprar material? ¿Puedo comprar este? Ah Vean 5 de estas balas Y otros 5 de estos balas Para tener suficiente Para curar Es una estatua De una espada Y un báculo La espada simboliza una evolución Y fortalece al báculo El conocimiento y la juventud Hay alguna parte inferior de la estatua Fragmento crepuscular Ojo Parece resonar con la Con la oro oscura Mantente alerta, pesquisa los encuentres donde menos te lo esperes Ok Por fin se acabaron las clases ¿Quieres hacer algo al salir? Voy a quedarme un rato por aquí Así que pásate por mi mesa si te apetece Ahorita veo Aguanta ¿Dónde verga está la barra de atletismo? Biblioteca ¿Qué puedo hacer? Si estoy de mi intelecto podría mejorar Ok, no Enfermería Nada más está viendo literalmente La única zona que no tiene nada Pasillo del gimnasio Me imagino que está por acá Si Están dando el equipo Hay una nota El equipo de atletismo necesita gente Abstenerse Blandengues Unirse al club No, no sé en qué afecta Pero Tú no vas a la clase de la profesora Tiroi ¿Quieres reunirte al equipo? Yo me ocuparé del papel Y presentate a tus nuevos compañeros de equipo Muy bien, acercados todos Así que, comenzando hoy Él es un miembro oficial del equipo ¿Qué puedo hacer? Rápido Si esto Vita las calleras Imagina si decir eso Imagina si se presentara y decir esto Bienvenido a la mesa Soy Yuko Nishiwaki Yuko Nishiwaki Él es nuestra team Mánager Él responde cualquier de tus preguntas Estás en segundo año, ¿verdad? Desde que estamos en la misma clase Puedes llamarme Yuko ¿Qué? ¡Ey! ¡Muyamoto! ¡Sí! ¡Este es nuestro grupo de equipo ¿Qué es el gran luchador? El gran luchador y el lugar Bueno en competiciones Ustedes están en la misma clase ¿No? Miyamoto Hace un bello El nuevo hombre aquí ¿Ok? ¿Tienes lo que Eres el hombre Que salió con el TAKEBA En el primer día de la escuela ¿Verdad? Tú prácticamente un celebridad Soy Kazushi Miyamoto ¿Verdad de mí? ¿Verdad de mí? Eh, no realmente, pero voy a decir que sí. Me da una calidad de bienvenida. He entrado al equipo de atletismo y he hecho buenas amigas con todos mis compañeros. Y sé cuál arcano es, ¿o qué? El arcano, Karp. Sube de rango, ¿eh? Va a atletismo, ¿no? Uy, va. Hola, yo aseguro que tu uniforme esté lista para la próxima vez. Después de echar un vistazo, he decidido volver a la residencia, ¿ok? Es Yuko la encargada del equipo, ¿debería salvarla? Pues sí, ¿por qué no? Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Quieres que volvamos juntos a casa? Ok, se intentó. Qué pinche. No, sí. Que si hubiera el encanto a este madre, es que Blancova ya... Blancova ya... Ya ese madre era... Era una eminencia, ¿o qué? Este madre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Ahora eres amigo de Tomochica. Dicen que eres alguien a quien hay que tener en cuenta. Ah, pero en el buen sentido. Ya te digo. No me extraño que te veas bien. Es un poco mujeriego, pero es buen tipo. Ya casi se me olvida. Casi se me olvida. Yo iba a preguntarte si quieres ir esta noche a la Tártaro. Parece que hay más de esos desaparecidos. Así que hay que eliminar más sombras, ¿no? La demortiza un perro, ¿no? No se puede, ¿no? El médico me mandó a descansar, pero no quiero arriesgarme a perder la forma. Había pensado que el entrenamiento podría ser una buena rehabilitación. Uy, uy, hijo de puta. Pero como Mitsuru se entere, lo de descansar será el menor de mis problemas. Y yo es muy estoica, ¿eh? Que sí. Bueno, pues tiene muchas responsabilidades. Así que supongo que es normal. Colegi. No son carísimas las armas y armaduras. Quiero decir, la calidad importa, supongo. Sí. Sí que me hace sentirme más fuerte. No puedo hacer ratas con el equipamiento, pero joder. ¿Cómo duele la cartera? Es cierto, yo no iba a comprar. ¿Ocurre algo? Eh, solo quería hablar. La torre tártaro plegada y misterios te desafiará sin duda con encuentros inesperados. Si alguna vez te sientes abrumado, una retirada de tiempo no es motivo de vergonza. Ok. Eh... Eso está aquí, ¿no? Me voy a preguntar para qué quieres estas cosas. Solo hago lo que es correcto. Eh, creo que quiero comprar armadura, la verdad. Ok, yo con este me tengo la mejor. Con este también le tengo la mejor. Y con este... Con todos ya tengo... Ah, no, es que no me alcanza. No, es que ya tengo la mejor. Vender objetos. Eh... Si me pones estos objetos aquí es que están simplemente para venderlos, ¿no? Si no, todo eso se podrá vender, o no sé qué. Entiendo que son irrelevantes. Tú te podrá vender todos. ¿Quieres vender en bols? Es un acuerdo. Ajá. Tienes lo que necesitas. Ya tienes eso equipado. Es todo tuyo. No sabes, me acabo de comprar... Madre, ¿por qué me dejas comprar con la misma que ya tenía? Espere, 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 espere. Aguante, dígame que se lo puedo equipar a otro. ¿Por qué me dejas comprar... Equipar? Sí, ahora tengo dos de neopreno. Dígame que se lo puedo poner a otro. Ah, no sé ya, se lo puedo poner a este. Ok. ¿Este que tienes? Sí, ok. Pero voy a montar este otro también. Ah. Bien de verte. Ajá, ajá. ¿Qué estás buscando? ¿Es lo que quieres? Bien, entonces. No, no, puta. Si lo quería vender. Supongo lo vendo ahora otra vez. Listo. ¿Cuántos? Claro, no. Bien. Voy a tomar eso. ¿Qué tal? ¿Dónde estás buscando? ¿Es lo que quieres? Sí. Bien. Es todo tuyo. No sé cuánto llueve. Es casi que el doble de ataque. No sé cuán. No sé contigo. No sé cuánto llueve. No sé cuánto llueve. Es todo lo que necesitas. Seleccionado. No sé cuánto llueve. Muy bueno. Todo llueve. No sé cuánto llueve. Calzado no me alcanzo. Bueno, pero este sí tengo esta vara. Belie de lo más cómodas. La puedo comprar en verdad. ¿Qué estás buscando? Ah, de momento no. De momento sí estoy bien. Mejor. No, lo dejo así. Una puerta misteriosa en el Callejón Silencioso. Ah, aquí puedo entrar a la Velvet Room también. Puedes acceder a la habitación Terciopelo desde la entrada alternativa en el Centro Comercial Paulonia. Ahora puedo usar el punto de acceso rápido a las fusiones y otras funciones de la habitación Terciopelo sin tener que ir a la Torre Tartar. Ok. Ah, ¿cómo que? Ah, ¿qué hijo de puta? Me van a decir que tiene 100 horas y no había esta entrada. Puedes sentir que el poder crece en tu interior. Que el poder que crece en tu interior proviene de los vínculos que has forjado y alimentado desde entonces. Toma, no es gran cosa pero es un regalo. Ok, fragmento crepuscular. Perfecto. Te voy a ver, no puedo prever los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. ¿Y qué puedo ayudarte? No mucho, en verdad, porque no tengo nada que venir a hacer aquí, pero... Pues yo aquí puedo hacer algo. Noárias la tierra. Mira que authority está heavy. Quienes strawberries cada vez ha sido entregue para los comunicadores del Ministro. Los Illuminadas. Muy bien. You can access, puedes bajar en esto. Vamos a ver. Vamos a ver. y va a ir aquí no sé yo fuerza de la persona equipada aumentará no, espere en la residencia pude estudiar para subir el el intelecto asumo que sí, ¿no? tipo así como uno estudiaba en el en el otro bueno, capaz pude usar el PC no, el escritorio no no sé, el escritorio es el PC, ¿no? estudiaba en tu habitación ah, ok, sí, va de justo deberías aprovechar para estudiar debe de estudiar esta noche antes de irme a dormir sí, pero esta noche no es nada interesante para ver qué es la vecina día de Showa voy a ponerme a estudiar para lidiar con una serie de problemas difíciles sin darme por vencido me siento más inteligente perfecto soy una máquina del sexo en League of Legends bueno, si no me abreteaba mañana me pregunto creo que eso lleva suficiente por hoy ok oigo a la gente hablar últimamente mis padres me regañan y me piden que no salga de noche dicen que no quieren que acabe perdiendo la cesera como mucha gente te refieres a la gente que sufre apatía aún se desconoce la causa así que ¿de qué sirve andarse con cuidado? verdad, el mejor momento para ir a los recreativos o trabajar es por la noche si ya no puedo ir al Hagakure por la noche nunca volveré a ser feliz ya no me encenderse abren de noche debería pasarme por allí cuando tenga un rato no tengo que ir a la oficina entonces puedo dormir tarde no tengo que intentar Ah, este es el de esta vara Escaleras Me han dicho que estés unido al equipo de atletismo Dicen que tienes mucho potencial Yo estoy en el club de tiro con arco Esforcémoslo al máximo, vale Eso de la dieta es una mierda Tal vez no lo hayas notado Pero mi aspecto ha cambiado No, no lo he notado Ahora cueste más Será mejor que vayas de prisa a cambiarte Vamos a ver de qué estás hecho Pero no te esfuerces demasiado Una vez más que ustedes Y le metes mal por este mal A ver si te esfuerzas más No te excedas No me he perdido Puedo seguir Un buen tute Una rutina normalita Una rutina muy especial Que consiste en paja Parece que Miyamoto me considera un rival Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos Ok Rango carro 2 No sé cuál conviene subir y cuál no En este juego Pero bueno Cuanto más empapases con tus vínculos sociales Más se fortalecerán tus relaciones El nivel de intimidad que tengas con cada persona Desbloqueará unos beneficios determinados En función del rango Recibirás experiencia adicional al fusionar personas Deshechar lazos con tus vínculos sociales Te dará descubrir otros nuevos Anímate y saca a relucir tu lado más social Ah ok Si mejor el vínculo con este mal Sale otra vez Hijo de puta O algo así Se dejó de la rodilla ¿Qué ocurre? Despedido de Miyamoto y he vuelto a la residencia El equipo debería solo darla Pues por qué no Vamos Va a segundo intento ¿Quieres que otra vez? Dale A ver ¿Sí o qué? ¿En qué? Está bueno Está bueno Es difícil ser un manager de equipo Realmente no tienes ningún respeto Y los chicos en el equipo Todos actan como niños pequeños ¿Dónde está mi ropa? ¿Puedes limpiarlo para mí? No soy su madre Al menos no tengo que preocuparse De ganar peso Ya que siempre estoy corriendo Y cuidando de ellos ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta? ¿Te disfrutaste? ¿Te disfrutas de track and feel? ¿Sí? ¿Sí? Es bueno de escuchar. Pensaba que te hubiera divertido, ya que eres tan mejor que a todos los demás. Puedo ver solo por mirar. Es como que tienes tu propio estilo y no gastas mucha energía. Bueno, si tienes alguna pregunta, solo pregues a Kaz. Eh, sabes, Kazushi. Ustedes están en la misma clase, así que seguro que él no te ayudará. Puedes también preguntarme si quieres, ya que soy el manager. Parece que Yugo está pendiente de mí. Siento que te hemos estrechado lazos. Ok, perfecto. Ay, qué hostia, esa vera, más triple cara de verga me tengo. Qué puta madre. De fuerza, ok. Creo que no tengo ninguna de fuerza, ni choma. Se paga esa madre. ¿Por qué? Ok. A despedirme de Yuko, he decidido volver a la residencia. Fea, la hijo de puta. Madre. Este hijo de puta, madre. Joder puta, este hijo de puta, que es que no, no perdonaba. Por cierto, hoy te vi en la pista. Miyamoto, el de nuestra clase también está en el equipo de letismo, ¿verdad? Puta, no terminé de leer eso. Bueno, decía algo de hacerse amigos. De hecho, estaba pensando en participar en cosas, en más cosas, además del tiro con arco. Supongo que ya lo hago, ¿no? Aunque no es lo que tenía en mente. Ojalá al menos pueda volver a entrenar para el equipo de boxeo después de clase. Hablando de actividades extraculares, yo veo que has entrado en un club. Tienes que verlo todo, ¿de acuerdo? Tal vez se te haga complicado participar a menudo, pero valdrá la pena si sacas tiempo para ello. Ok. Deme un toque. Ya vale, voy a ir por agua. Pero no te llené. Por cierto, estoy llegando al salario de la idea de tu puedes virginidad. El de tu vientre que te llenar de la idea de la idea de que yo l'escalcamos en otro, el de tu vientre que te arrancamos en lo que antes de todo. Te llenaré el de tu misión. Te llenaré el te llenaré la cuenta de tu puedes, Y, tienes un poco de tu puedes que te llenaré. Tu puedes elegir el pedaz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pero dijeron que tenía otro nombre, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? We don't serve sushi here. Oye, literal. ¿Del qué? ¿Qué? Hay un kaki en alguna parte. ¿Qué es eso? Quiero recién tendrá con la pareja de ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Restaurante. Restaurante. Uy, pero... ¿Qué se me hizo esta hora? ¿Qué se me hizo esta hora? ¿Qué se me hizo esta hora? ocurrió en un momento y en un lugar distinto. Es un misterio suave, es un misterio de lo más complejo, ¿sabes? Pero pienso resolverlo, de eso no me cabe duda. Chaval, acércate. Mi taroyaki es barato y está de vicio, solo cuesta 400 yenes. No tiene pulpo, pero pruébalo de todas formas. Ah, solo es vínculo social. Ok, ok, en este no hay, ok. Entiendo. Bien, no entiendo. Posibilidad de recibir baja es sufrir un efecto secundario. No, hombre, esa es barra, entonces. Pues puta, yo por qué quiero esa cochinada. A ver, pero puedo volver a entrar. No tengo que hacer la misión, ¿no? Que me mandó. Entrada, ¿no? ¿Será? Dijeron que estaba por la entrada en un árbol, entendí yo. Pero no sé qué estoy buscando. Por ahí al fondo no puedo ir. ¿Dentro, quizá? No sé qué estoy buscando. Creo que, socio, creo que este tío me está mirando. Tío, me está mirando. Confirmado. Ella. Está tremendo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? En fin, hay que reconocer que está bueno. De apreten, hijo de puta. Es que está buscando lo que me pidió el viejo. Dijo una bala de kaki, pero no sé qué es eso. No sé qué es eso y le entendí que estaba con la parte de afuera, pero tampoco lo vi. ¿Qué quieres decir con el móvil? Hable conmigo cuando esté libre. Tendré todo pensando en voz alta. de otro, madre. Joto, tenía que ser, ¿eh? Un pasillo largo. De imagen, vea ese mero pasillo. Ah, o sea, me sale marcado en el mapa. Ah, no. Pasillo. No, pero eso es la madre que estaba ahí, ¿no? Lo que me sale aquí. Sí, eso es la madre. Ah, pasillo. Ah, ok. Ah, ok. Pero yo aquí no había estado. Soy antefable. No sé por qué, pero ese árbol parece especial. ¿Por qué está ahí? ¿Será para comemorar algo? Aquí está creciendo un arbolito. ¿Será el kaki del que hablaba la pareja de ancianos de la librería? Y hay una hoja, una hoja caída bajo el árbol. Hoja de kaki. Pueden enseñarles la hoja a la pareja de ancianos de la librería. Ok. Pasillo del gimnasio y están en otro donde me llevan. Instituto. Ahí con los viejos esos. Ok, sí. También salen los vínculos. Estaba revisando eso. Tendría más de lo que hablar con la pareja de ancianos, ok. Sí, les enseño la hoja a la hoja. Bienvenidos a Bookworms. ¿Cuántos decís? ¿Se o no se o no se o no se o no? Hmm, ese árbol que está en tu mano. Oh, ¿me quieres decir que es un árbol de ese árbol de persimmona? Debería haber crecido bastante mucho para producir así maravillosas. Debería haber crecido como un árbol de persimmonos. Sí, así como. No estoy aquí para comprar libros? ¿Vas venir visitar solo para nos mostrar? Justo, ¿y qué es lo que nos mostraron? Estaba entendido. Estaba de la primera vez que te fuiste un joven joven joven. Estaba deseándome ir a ver este árbol para un tiempo, pero no sé si estas viejos viejas van a servir de ese árbol. la vieja hasta la mierda como para que se calle es tu fita que nombre tan bonito como el mío parece que le se cae bien después de hablarles del kaki he conocido a Bunkichi y Mitsuko la pareja de y Mitsuko perdón la pareja de ancianos uy madre puta porque me siento tan cansado lo peor que termino directo y como se llama y se me quita el sueño digamos hierofante ah hierofante en el anterior no era el como se llamaba el señor madre se me fue el nombre del señor como se llamaba el tata de futaba se me fue que puta como se llama como se llamaba ese cari verga no recuerdo lo peor es que estoy buscando el nombre del hijo de puta no me sale soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo ese hijo de puta madre se me ha ido completamente el nombre lo buscaba playo es que no me no me voy a quedar sin acordarme se me fue completamente como se llamaba el cari verga me despido la pareja de ancianos y yo he vuelto a la residencia ok creo que habéis hecho un buen trabajo explorando la tártaro recordad que soy los únicos que podéis enfrentarlos a lo que sea que pueda pasar hasta que me recupere y confío en vosotros ok me dijo que esta madre tiene que recuperarse antes de que podamos pelear pero antes de leer lo que dijo esta madre me han dicho que mis heridas tardaron un buen tiempo en sanar del todo espero volver a los combates pronto solo queda esperar voy a estar en la sala de mando si quieres ir a la tártaro venga a buscarme para que te acompañe eso si quiero ir a farmear me imagino quiero ir a buscarla me imagino que eso si quiero ir a farmearla nada más pero que no que realmente no hay mucho que hacer vamos a escuchar en la tele mucha gente prefiere dejar al extranjero en vacaciones se han convertido en la primera opción vacacional este año los aeropuertos están abarrotados según una encuesta Hawái vuelve a ser el destino favorito hay un ordenador en este escritorio será de alguien esto es lo que decía esto todavía no lo pude usar esto es lo que el madre había mencionado en como se llama la hora aquella Kirill ya tiene que estar en la sala de mando dijo que va a entrenar un poco pero también dijo que podemos ir esta noche a la torre de tártaro si quieres ah no hace falta sabes que debería de segunda mano de la zona de tienda de Iguatodaya vuelto a abrir en las tiendas de si a veces se encuentran los mangas más raros que te puedas imaginar a lo mejor debería acercarme se me da muy bien encontrar joyitas venga pero intenta no ser mucho el payaso o sea man lo detesta esa troma de nada pues puta cada que puede le demuestra el odio que le tiene en la cara de verga si si voy a estudiar a ver si ya por fin sube el puto nivel todavía nada y hoy que no se hace ni verga mensaje de texto invitaciones en días libres es posible que la gente con la que has establecido vínculos sociales te diga de quedar los días no lectivos pasar tiempo con tus amigos te dará oportunidad de forjar relaciones aceptar una invitación se marcará de forma automática que tienes la tarde ocupada dedicarás tu tiempo libre al plan en cuestión si te vengo una invitación por mensaje no es necesario que respondas de inmediato sin embargo el plan dejará de estar disponible si no respondes en el mismo día que la recibes ok andas libre como no hay clase avísame si quieres ir a algún lado no tengo nada que hacer hasta la tarde divídele puedes echar lazos con mercurio ok con mercurio mercurio retrogrado eh si quedamos me he pillado el último single de Mika de que me amate tener una gran voz está deslumbrante sobre el escenario sabes creo que es la primera vez que te veo sin el uniforme del instituto no está mal nada mal aunque hay cosas que podrían mejorar todo es Kenny literal es el puto Kenny que poca educación como que a ver quiere saberlo vea usted subió todo ahí bueno para empezar a ver toma pruébate esto si así está mejor tienes buena materia prima así que si pules un poco tu estilo para tirarla para tirar la pana entonces podría ser mi compinche como chica parece muy emocionado siento que hoy nuestra relación se ha estrechado a lo mejor me compro ropa te parece bien que vayamos a algún sitio y que me queda tras de irte compras cuanto más chica he decidido volver a la residencia no entiendo la chaviza no yo tampoco ya la edad empieza a pegar ¿por qué el madre no lleva panta? ¿por qué el madre no lleva panta? ¿qué? pone de nuevo déjate que una cosa la velocidad es la clave en el boxeo y en los combates de verdad ya vas a ya vayas a dar o esquivar un golpe no te andras éxito si no te mudes con la pides eso fue el más chico y yo no entiendo su jerga yo tampoco era un chistazo yo ahorita no estoy para entender ni picha ahorita estoy existiendo yo con costos ya es oficial ya terminó ya he repetido toda la vara sacaron a mi tío de la cárcel ¿qué? ¡ah! el mayor ¡ah! ¡ay madre! ¡qué mamapicha! si no tuviéramos lo baneo ¿ocurre algo? a ver solo quería hablar a ver ¿qué me dice? un consejo cuando luchas de natal pero para tener ventaja en combate si hubiera atacar a las sombras desde su punto ciego tendrás ventaja si lanzas un ataque preventivo sin que te descubran usa esa técnica menudo ¿ok? y si ya se lo termino playa tengo que jugar el 3 y el 1 playa juegue primero el 1 madre usted más bien cometió el mayor error al jugar el 5 de primero porque ahora o sea tipo se pase al 3 o se pase al 1 madre va a dar un derrame del ortopédico que va a sentir los controles tiene el tag de comedia desde nacimiento lo pegaron en la frente así y el tag también escaleras has ido a por suministros medicinas y cosas así seguro que ya lo sabes pero por si acaso las tiendas no abren durante la hora oscura así que tienes que pillar lo que puedas antes de que sea la hora no queremos que alguien acabe herido en la torre retártelo sin poder mediarlo ¿verdad? yo me adapto ya también nos ocupa con jugar con control playa yo me imagino que eso se lo juega con teclado y mouse los otros no tienen soporte de control de teclado y mouse para que sepa pero viste mi persona es buenísima contra el fuego que llamen a los bomberos porque estoy quedando no madre en fin que puedes dejarme los fuertes a mi los arepica y callate mejor no no madre estos madres hueviputas rarasos chistes querías estufa la pimosis le dio poder es que voy a desocidar otra vez pero es que si viendo las balas que suelta a veces no sube no sube la cochina de esta vean si miércoles sale que es libro ¿por qué? veo una gente a hablar los dunes siempre me levanto cansadísima y hoy hay otra asamblea especial por la mañana no tuvimos uno la semana pasada ¿recuerdas el super discurso de Mitsuru Kiriyo la semana pasada? al parecer el director le entusiasmó tanto que ahora quiere que de otro ¿en serio? ¿por qué tenemos que sufrir nosotros las consecuencias de su ego? ha sonado la primera campana el feriado ah con razón no es exactamente conocido por su brevidad como decían todo en moderación esto es la clave para recuperar todas las recompensas que la escuela tiene que ofrecer el director continuó con su discurso una cosa especial especial ok supongo en la clase sentado solo en hora de almuerzo literal yo ¿quién es este hijueputa este más porque tiene porque parece como una ¿cómo lo puedo decir? ¿cuál es el bicho que tiene como una ardilla ¿no? supongo mira ayer profesor millara muy bien vamos a repasar los polinomios de segundo grado ¿os acordáis? a veces la gráfica será una parábola o una hipérbola una parábola o una hipérbola son unas curvas muy bonitas pero no están a la altura de las espirales parabólicas e hiperbólicas miren estas espirales algebraicas no son magníficas a ver si puedo responder a esto desde un punto de vista matemático ¿cuál de las siguientes no es una espiral algebraica? ¿cómo voy a saber de una cosa así? Josefito ¿tú sabes cuál no es una espiral algebraica o no sé qué? ah gracias correcto muy bien se trata de una espiral logarítmica cuando la proporción aurea es el factor de crecimiento se llama espiral a esa picha más tal y como el hombre indica una espiral algebraica se puede transformar en gráfica utilizando una ecuación algebraica la B es la espiral de Arquímedia la C es una espiral parabólica y la D es un litus todas son espirales algebraicas que escribió que es eso sin embargo la A es una espiral logarítmica no se considera una espiral algebraica bueno no entendí ni mierda lo que acabo de leer una espiral común que se encuentra en la naturaleza como en como en las conchas de los nautilos y las semillas de girasol por 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 mucho que se amplí o reduz la escala la forma sigue siendo la misma eso se reconoce como autosimilitud la forma de aspirar me recuerda a la tarta solo me no parece a mí en fin gracias por ayudarme escalaras le acaba de dar la respuesta menudo cerebrito ok esto que me subía me subía el encanto o me subía el intelecto encanto a ver que quería la maestra como así no sé qué decirte nada más ok ok no sé pero 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 con de hablar con la profesora toriumi tengo que decirle que voy a venirme al consejo estudiantil i'm sorry for making arrangements without your permission but i hope you understand the position i'm in once you're ready come to the student council room i'll be waiting for you there ok mitzuri he salido de la clase mitzuri perdón podré unirme al podré unirme al consejo estudiantil si presento unos papeles en la sala de profesores debería ir a la sala de profesores cuando tenga tiempo ok haría una vez no porque me viendo hacia adentro que hace pasillo de la sala de profesores esto parece que no puedo entrar desde este lado a ver persona 5 táctica madre buena suerte playa ojalá iré cuadre yo es que prefiero brincármelo la verdad si es si es del estilo de marion rabbits no no sé pero el consejo estudiantil ah sí sí Kirijo me in todo necesitamos tu signatura así que lee esto y sign aquí ok ¿Tienes acceso a la aula del consejo estudiantil? Perfecto. ¿Y ahí qué o qué? ¿Dónde verga esa? Biblioteca, enfermería, sala de profesores, unidad doméstica. La de música. Operatoria, ¿aquí no puedo entrar? Haya químicos peligrosos más para que no entre sin permiso que estuviese. Consejería. Me parece fácil gestionar las instalaciones de todo el instituto. Se me lleva al pasillo aquel. Los uniformes del instituto son un moderamo. Ojalá no te dejesen llevar a nuestra ropa. De ilusión ese vídeo. Voy a guardar antes de que se me olvide. Antes de que ocurra una desgracia. Supongo que me toca buscar la clase esa. Aula de informática. Son todos de último modelo. Debe de ser porque el instituto es del Grupo Quirillo. Del Grupo Quirillo. Ok. ¿Has a veces? A veces. No. Aula de 12. Esta es mi clase. Es aquí. Me han dado previsto para no alcanzar el sentido. Tal vez debería presentarme. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué habla así? ¿Por qué me habla con miedo? Bájese. Es. Deberías ser bastante talentado por ser pintado por el presidente. Te espero trabajar con ella. He causado una buena impresión ahí de Toshi. He encantado. He encont... O sea, he entrado en el Consejo Occidental y he conocido a sus miembros. Espero llevarme bien con todo el mundo. Ok. este que va a ser el de justicia emperador ahora consigo sentirlo me despido de los miembros del consejo estudiantil y he vuelto a la residencia he vivido que lo mismo entras en el consejo estudiantil Kirill, ¿estás segura de que quieres dejar que un holgazán como él se una? pero este mae no le estoy obligando de todas formas si te preocupas soviética de trabajo preferirías unirte todo en su lugar yo paso pero gracias por la oferta pero este mae puta quien se cree solo porque tiene 47 y está en el colegio que está jugando que es esa vara como voy a ir peleando pues puta madre me flashe horrible pues puta animación de picha esa que sale todo en blanco no tengo forma de hacerle zoom no, no tengo forma de hacerle zoom no tiene como un modo foto aunque el consejo estudiantil pero muy emocionante que suene yo paso no, no hay como no, no sé qué es eso o presidente del consejo estudiantil suele estar muy ocupada de hecho es muy raro que tenga tiempo para descansar no requiere de tu ayuda constantemente pero pásate por la sala del consejo estudiantil cuando puedas esperaré con interés tus aportaciones debido a que Mitsuri te ha pedido que tengas el consejo estudiantil pero tan así te sientes obligado pero seguro que le vendría bien genial tu ayuda tú decides, así que piensa el deludiant ok no tengo tiempo para el consejo estudiantil yo soy hasta arriba entre el tiro con arco los estudios y peor con las sombras esa notadora y Kiri y yo bueno da igual no me hagas caso ok oiga no tiene nada en el teléfono está mal voy a estudiar otra vez a ver si acaso a ver si ahora le da por subir el hijueputa nivel a ver no no hay chance 47 horas voy a tardar en pasar a nivel 2 en la puta madre ese que es un nivel más que en 5 buenos días ¿estás acostumbrado ya a nuestro instituto? sí supongo debilidad para adaptar al entorno a nuevos es impresionante por cierto si alguna vez me requieres para algo me puedes encontrar en el vestíbulo la mayor parte del tiempo no obstante no estaré si tengo otros asuntos que atender si no estoy en la residencia de anoche tendrás que posponer la exploración espero que lo entiendas ok está bien es que se han terminado por hoy me sorprende que esta madre no sea una confidente independiente a ver al menos de momento no sé si más adelante lo será pero me sorprende ah esta es la madre no esta es la otra pero porque me habla conmigo este hijueputa que le pasa que le hice que quieres madre pero relájese solo quería hablar no tengo nada de que hablar pero el espantaviejas me llaman un tipo que le pasa perdóname creo que no le apetece seguir hablando conmigo debería intentarlo en otro momento que putas entrenamiento oye es bueno para la piel ok me llega spam el puta teléfono eh 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 kasushi Miyamoto o cuanto más chica aquí están los señores también hay alguno en particular que valga la pena muchos tipo que valga la pena subir para no sacar el final Beneko o el cualquiera no voy a decir relevante creo que era un entrenamiento da igual la verdad es que lo suba sea el que sea o a que se refiere no puedo permitir que siempre me deje sin ridículo ya es hora de que me lo tome en serio ok si sea el que sea ok tampoco es para tanto es muy dramático el hijo de puta se tiraba al piso man anemia nada soy ese man que putas hey hey you why don't you leave practice early and take him home ok sorry what are you looking at I'm fine it's just my anemia is acting up of course it's just you know a touch of anemia damn it I can't do it I can't lie to you look the truth is it's my knee it hasn't felt right ever since that day you first came to practice I tried medicine I tried wrapping it but the pain won't stop no can't do and there's no way you're going to make me ah entonces solo se va a seguir jodiendo la rodilla pedazo estupido alexi from all over japan will be there the reaching holes don't hold a candle in comparison and if I want to win then I have to spend the next year training a lot of guys on the team are nosey as hell they find out about my knee they won't leave me alone so please keep it a secret ok we got out for each other it's like Miyamoto confident me I have the feeling that we are stretching the asses ok I have a range up to level 3 there are 10 levels i can't do it i can't do it at home by myself don't worry about me you get on back to training ok I have to train Me he despedido de Miyamoto y he vuelto a la residencia. Por cierto, la línea de internet que destrozó a la sombra a principios de mes estará preparada mañana. Si tienes un ordenador en tu habitación, deberías poder conectarte. Con eso se soluciona todo lo que estaba dañado. Excepto, claro está, la caja torácica de Akiko. Hablando de internet, ¿te gustan los juegos en línea? ¡Colega! Sí. Genial. ¡Colega! Tienes que jugar a este, se llama Innocent Scene Online. Que es un juego de esta gente también, o algo así. Estaba muy enganchado a él, pero me cansé de pruébalo. Ok, juego en línea. ¡Coleguín! El colega. Tanta gente jugando a la vez el mismo juego. Es en línea, ¿no? Seguro que eso hace más difícil saber contra quién estás jugando. Aunque supongo que no conocer a los enemigos hace que sea más fácil. Yo personalmente prefiero mirar a mi oponente a la cara antes de competir. ¿Cómo va la explosión de la torre de Tartarú? Muy bien. Pero me nada, a seguir así. ¿Cómo es en línea? Bueno, dedicarle algo de tiempo está bien, pero no te pases. Si te convierte en una obsesión malsana, no hace falta que siga. Me alegro un montón de poder usar internet otra vez. Llevo tiempo queriendo ver la ropa de verano que están sacando ahora. Podría verla en las revistas, pero por internet es más rápido y gratis además. Parece que a mucha gente le gusta jugar Innocent Signo Online. Bueno, como mañana es fiesta, debería jugar Colega. Está bien, Colega. Mandrágora. Ah, en lugar del karaoke. ¿En qué? ¿Cómo hay que ver qué es eso? ¿Puedo jugar? ¿Será de alguien? Madre, déjenme jugar. ¿Cómo juego? ¿Cómo juego esa mierda? Si bien yo lo iba a jugar de ahí. Porque creo que no tengo... No tengo un PC aquí, ¿no? Tengo un tele, pero... Sale como el icono del PC en el escritorio, pero no... Ah, no, si hay un PC. Espera, espera. No, pero esto es para estudiar. ¿Cómo juego esa vara? ¿O tengo que ir al café internet aquel? Pero puedo jugar de acá. Ah, ¿es solo de día? Ok. Estudiar entonces. Nada. No hay forma. No hay chance más. No sube el hijo de puta. Hoy es el día de Showa. No hay clase. Que ver, ¿qué es eso? Ahora que lo pienso, debería poner conectarme a la red. Podría jugar al juego que me dijo Junpei. Medio mañana. May, aquí sí... Aquí sí me dan las tres partes del día. ¿O no? O me van a dar solo dos cuando... Cuando es un día así. Querido estufita, ¿qué tal estás? Puedes saludarte por la tienda. Sí. Vamos a ver. Ahora puedes jugar en el... Usar el ordenador de tu habitación para jugar a Innocent Sync Online. Jugarte llevará tiempo, pero puede que conozcas a gente nueva. Jugar al MMORPG. Un momento. Déjeme buscar Innocent Sync Online. Bueno, ¿por qué mi teléfono no se conecta al Wi-Fi? No me sale que está conectado. Ah, no, sí sale. Qué puta, bueno, qué sé yo. Innocent Sync Online. ¿Eso es un juego de esta gente o algo así? Que me parece muy... Literalmente me meto. Hay un post... Bueno, como un hilo en la comunidad de Navarra de Steam. Preguntando si Innocent Sync Online de verdad existe. Ah, ok. Es una referencia a Persona 2. Ah, no, vea. Dice que hubo un Persona Online en teléfonos en Japón. Mira. Pero el que da su referencia es al que estaba en Persona 2. Mira. Un Persona Online. Veo, qué mon putas. Es un Persona Online. Voy a pasar el día jugando a juegos en línea. Ok. Otoño. Año 1990 y algo. Tengo un nuevo mensaje. De Phil. Me guste. La realidad no es más que una serie de eventos y jugadores que interpretan lo que consideran que es real. Cuando aceptamos ese hecho, nuestro mundo se vuelve la realidad. La realidad no es más que un reflejo de nuestros pensamientos y expectativas. Pero, ¿y si no somos más que reflejos en un espejo ajeno? Todo listo para mirar a través de ese espejo y descubrir la realidad. Eh, la verdad, perdón. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. No veo a otros jugadores. Se me acerca una chica de rojo. ¿Esan? No, no. Cupasa. XD. ASL. Espera. Erz Manco. No me digas más. Parece Adrián escribiendo acá. Madre mía. Aún no has terminado de crear a tu PJ. O. O mayúscula. Supongo que lo del nuevo aspecto por defecto era verdad. Yo también. Yo también he conseguido este atuendo tan chulo. Con el parche. Hijo de puta, güey. X-Raw. Por. ¿Qué es eso? Pero. Pero, ¿por qué P sería una X? Yo soy a Platino. Pero. Pero, güey. Ok. Pero no ha atraído a mucha gente nueva. Este juego cada vez está más muerto. XD. Bienvenido al juego. Me alegro de verte por aquí. 2.3 ¿Quién eres? Perdona. Había dejado de actuar. Igual o. Se supone que tenemos que ser otra versión de nosotros mismos, ¿no? Eh, eso. Dos pun... Eh, igual slash. Bueno. ¿Qué nombre le vas a poner a tu PJ? Solo veo sin datos. Se me ocurre un buen nombre. Igual tres. ¿Qué te parece Tatsuya? Sí, creo que te va perfecto. Me voy a cambiar el mío a Maya. Vale. Igual de. ¿Has tenido un déjà vu? Punto y coma P. Esa es la hora de envidia ahora, de repente. Eh... Porque es déjà vu, ¿no? No sé. No lo pillo. No lo pillo, colega. No me extraña. Ha llovido ya. Jugaba muchísimo en la uni. T barra baja T. Espero no descubras la edad que tengo. Me parto. La cosa es que suelo vaguear por aquí en días libres. Hola, panda. Buenos días. Si te aburres, a lo mejor podemos subir de nivel juntos. No mola nada estar sola. Igual P. He conocido a una jugadora que se hace llamar Maya. Un arcano es esto. Qué putas. Bueno, un confidante. Ya me entiendo. Hermitaño. Jajajaja. Ok. Pantida en línea. Lo siento tengo que irme, igual el símbolo es raro, recuerda pensemos en positivo, trae esto, xd, el jugador amaya se ha desconectado, he decidido desconectarme también, que pasa por cierto, puedes usar ese ordenador de ahí cuando quieras, también puedes instalar los programas que quieras, pero abrote los juegos en línea, sería una putada que alguien usara a tu cuenta sin querer, ok, utilizar el ordenador de la residencia, puedes usar el ordenador de la residencia para realizar búsquedas o para utilizar los programas que hayas comprado, todo el software es de un solo uso y puede adquirirse en el cibercafe Mangastar, al igual que otras, que muchas actividades, el ordenador, el uso del ordenador te ocupará una parte del día, ok, y así por defecto tiene algo, los programas instalados, si hay un paquete, hay un paquete en la santería con una pegatina que pone, se puede coger prestado, debería coger algo prestado, claro, academia virtual. Programa de ordenador para aprender tema de diferentes temas. Academia virtual. Parecen una serie de preguntas prácticas que utilizaban en una famosa escuela de las montañas. Tanto si eres brillante como mediocre, tu paso por este programa comienza por responder preguntas. Debería probar con preguntas sobre la materia, que si, si, a ver. No te canses de leer en voz alta siempre, madre, quiere que no lea ni picha, o sea. Eso es lo que me está diciendo, que me calle, ¿no? Que se calle, dice justo, madre. Kenny, buenos días, ¿cómo está, madre? Picha mamá, va a hiper, madre. He terminado de responder una serie de preguntas complicadas, pero muy gratificantes. Creo que me he vuelto más creativo. ¿Y esto qué me sube? Y todavía no me sube el estúpido nivel de intelecto. Se ha hecho tarde, debería volver a mi habitación. Oreo sabor coca. Yo he escuchado de coca sabor Oreo, pero no de Oreo sabor coca. ¿Cómo es esa vara? ¿Dónde lo venden? Oigo la gente hablar. Me he pasado todo el día en el cibercafé. Hay un montón de juegos de ordenador disponibles, y los he probado a casi todos. Se ve que allí vendían programas informáticos, pero no tenían idea de que se podían utilizar en las cabinas privadas. Pero suele estar muy lleno y a mí nunca me apetece ir. Ayer estaba reventado, de milagro que hoy es sitio. La próxima vez compraré un juego. Me resultará más relajante jugarlo en casa. Ah, sacaron las dos cosas. Ok. ¿Y qué tan caro está o qué? Vea usted ese profesor, güey. No seas tan igual de puta. Soy de Dogawa y voy a enseñar, llamémoslo, aprendizaje integrador. Este es el de informática, ¿verdad? Voy a poner 800 dólares. Mañana me compro una. Okanji. Mañana me compro una, a ver qué tal. Mi objetivo es aliviar parte del estrés que sufres como estudiante. Supongo que es mucho. ¿Es en botella o es en lata? Como la que era de LOL. Tomado algo como psicoterapia a través de la magia. Correcto. Callate. Nada de hablar. Silencio. ¿Os sorprende que haya mencionado la magia? Este estudio se ha publicado hace muy poco, así que aún no se conoce mucho. Los creyentes salvarán. En otras palabras, el efecto placebo funciona. Eso significa que si creéis que vuestros estudios darán sus frutos, así será. Muy bien. Sigamos con nuestra primera clase. Los fundamentos de la magia. ¿Quién puede usar la magia y quién no? Un punto de partida muy razonable. Puede que algunos de vosotros creéis que con la magia uno pueda hacerlo todo. Hacer pregunto a la gente, vengaros de vuestros enemigos. Bueno, si esos son los primeros deseos que pasan por vuestra mente al hablar de magia, os informo que nunca dominaréis el oficio. Eso vale tanto para la hechicería oriental como para la occidental. Los que tengan un corazón limpio, no, los que tengan un corazón limpio, carecerán de poder o caerán en la ruina. Hay otra faceta vital para aprender magia, y es el maestro. Los practicantes siempre deben aspirar a llegar a ser tan conocedores como sus predecesores, sobre todo si pretenden estudiar magia de alto nivel. Pero sin la meticulosa instrucción de un maestro, el aprendizaje del oficio es imposible. Una vez a Yais empezado a practicar, viviréis en dos mundos a la vez, el mundo real y el reino oscuro. Si una vez perdés la capacidad de distinguir en trambas cosas, os olvidéis unidos en el desastre. Por eso la orientación de un maestro es fundamental, es absolutamente vital. No se van a pensar que es fundamental. En cuanto a esto, apartado, pasaré a la meditación. Uno de los estándares en el entrenamiento mágico. Voy a dar fotocopias. Voy a ir al baño, vaya, vaya. En botella, pero no la he visto a la venta aquí. No, bueno. La ves tanto que si yo, cara, que trae cuánto es la lata, porque la de LOL me acuerdo que no traía mucho la lata. Y era cara, le digo, puta, bueno, cara, tipo ocho tejas por una lata a mí me parece caro, pero qué sueño. Cierro los ojos unos minutos. Sí, sí, cierro los ojos. A ver si sube el coraje también. A ver si subo todo lo que pueda. Es la lata grande. No sé exactamente cuánto es. Es que los hijueputas aplican la típica de hacer la lata más larga para que parezca que trae más, pero no. Trae lo mismo que la lata que es más chiquitilla, pero más gruesa. Son unos hijueputas. Marketing, marketing puro. Juegan con la mente duro. ¿Le puedo hablar con esta madre? Todavía no. O sigo siendo el espantaviejas 87.000, pero ¿cómo hago para ver? A ver, sale como opción. Vamos a ver. Sobre lo que pasó el otro día. Creo que reaccioné de forma exagerada y quería disculparme. Me pongo muy nerviosa cuando hablo con la gente. Sé que debería ser algo por solucionarlo. Y es aún peor cuando hablo con chicos. Solo me apetece salir corriendo en esos momentos. La mitad del instituto son tíos. La mitad del mundo son tíos. Soy un tío. ¿Qué le digo, güey? Soy un tío, qué sé yo. Ya lo sé, por eso estoy como un flan ahora. Perdona, no puedo cumplir con mis deberes en el Consejo Estudiantil de este modo. Tendré que esforzarme más para superar esta fobia. A la madre le dan miedo los madres, güey. Pero al Chile, digamos. Pero el Chile paniquea, güey. Oigo que te han invitado al Consejo Estudiantil, lo dijo Kirill. ¿Qué envidia me das? Ojalá me invitaran a mí. ¿Crees que debería hablar con ella o algo? Y qué sé yo. Literal. ¿Cómo se llama? Literal, este tipo de comportamiento es el que tiene David cuando hay una mujer. Como yo, pero a la inversa. Mentira, Hazard. ¿Qué le más? Usted es un hijo de puta fuck, güey. Dios, no, madre. Callate, cara verga. No hable, madre. Usted no tiene derecho a opinar. A ver, ningún hijo de puta más, querido. ¿Cómo va eso? Hagamos algo después de clase si está libre. ¿Ok? ¿Puedes echar lazos con Mercurio? Creo que mi relación con... Ok, bien. Sí, sí, jale, jale, entonces. Se va a seguir la relación de una. ¿Qué pasa, colega? Yo me voy ya, ¿y tú? Parece que tomó chica. Quiere pasar el rato conmigo. Mujeres me aterran también. ¿Por qué lo escribe así? Me siento... O sea, siento... Siento que podemos echar lazos gracias a la persona. Ok, sí. Sí, 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 jale, jale. Que me la coja no significa que no me den miedo. Ay, claro que sí, Hazard. Claro que sí, lo que se diga. ¿Qué te parece si vamos a comer ramen otra vez? Quiero que me cuentes más cerca de ti. Ah, playo, salió este mal. A pesar de lo sencillo que parece el caldo a simple vista, los fedidos acentúan su sabor. Por favor, hermano, ¿por qué la mierda es tu dormido, Koe? ¿Puedes, como, simplemente... ...valtzar en el cuarto de Takeba-san y cosas? ¿Puedes ir al dormitorio de Yukari, que es Takeba, o Takeba, como sea que se diga? Y ese rollo, mae. Pues de que puedo, puedo, pero mae. Tipo... Este mae, sobón, hediondo este. Voy a meterme en aquí, ya te van a estar mal, pero no me las compraría de nuevo. Ojalá. Por supuesto. Los unidos, conocedores de mae. Me gustan todas. Vamos a responder, mae. Tenemos que ponernos en personaje como si fuéramos esta idea. ¿En serio? Entonces, no discriminasas, ¿eh? Interesante, interesante. Es un estilo impresionante, hombre. Para decirte la verdad, esto se mantiene entre nosotros. Tengo mi ojo en alguien. Este es el plan secreto que estaba hablando. Básicamente, voy a preguntar a esta chica. La mae... ¿Cómo se llama mae? No me acuerdo el nombre. ¿La que es la jefa del Consejo de Sustentión? Es un estilo impresionante, ¿no? Ah, una profesora. Ah, la mierda. ¿A qué hora se desan? Yo creo que todavía quedan como unas 30, 40 horas para algo de eso. Tengo la sensación de que nuestra relación sea fortalecida. Me va a intentar ligar a la profer, hijo de puta, este. Me despide de Tomochica y he vuelto a la residencia. Tienes que estar bien para escucharlo, pero prepárate bien antes de ir a la Torre Tartro. Nunca sabes qué puede pasar allí. Hay ciertos aspectos del combate que no podemos gestionar con un líder mal preparado. Seguro que no quieres poner a nadie en peligro, así que tenlo presente. Cuanto más avancemos por la Torre Tartro, más fuerte serán nuestros enemigos. ¿Crees que tu equipamiento actual es el adecuado? Sí. Dino, ya me compré todo lo que podía. No bajes la guardia. Deberías hacerle una visita a la gente Kurosawa cuando tengas tiempo. ¿Pero trajo más varas o qué? Y, por cierto... Luchemos de la Torre Tartro. Estaba pensando que incluso las sombras no son buenas en todo. Buenas en todo, perdón. Tienen debilidades, vaya. Igual, yo no soy bueno estudiando, ¿sabes? Por un segundo pensé que somos parecidos. Este mes... No creo que ya se vaya a acabar... No me creo que ya se vaya a acabar abril. Sin duda, ha sido uno de los meses más duros de mi vida. Espero poder relajarme este mes que entra. El goti. El goti. El goti. Definitivamente el goti. ¿Dónde estaba? La comisaría estaba acá, ¿no? Ey, notma, madre. Muchas gracias por el ride. O sea, gracias, madre. Bienvenidos. A hacer siempre le da pelota a todo mundo, madre. Es un puto este, madre. Pero puto literalmente, madre. Qué feo Dunkin' Donuts. Madre, tampoco. Tipo, a ver, no es aquí la mega mierda, pero también. Qué sé yo. Ah, bueno, no, Dunkin' Donuts. No, no. Bueno, ¿cuál es la vara de gringos que llegaron hace poquito? Que están abriendo como un montón. Son esa gente. Sí, Dunkin'. Madre, no está tan mal. No sé. La primera vez que lo puse esta mañana. No, eso ya es para suña. Axel, buenos días. Yo dije lo mismo, Kenny. Pero yo probé de nuevo y no estaban tan malos. Y eso, un playo. No ha salido una canción mala. Tipo, la canción más flojilla le diría que es cuando uno está en el tártaro. Que suena como un... Madre, ¿sabe? Como cuando un DJ hace la vara como de que mueve el disco. Madre, que suena como esa mierda cada rato. Esa es como la canción que diría que es como la única medio flojilla. Pero fuera de eso. Esa la tengo en mi playlist. Nada, no jodas. Hola, Nombra. ¿Cómo estás, güey? Ah, esta. Ah, ok, ok, sí. Normal, güey. Normal, normal. Es que la otra, la que está en el tártaro, sí deja un poquito... Un poquito que desear, la verdad. Alde, venía. Es que eso para conocer... Para conocer a una amiga y me compré una limonada que sabía limoncho con agua. Y... Pichu, ¿o no? Si a Sam no lo agarró. No voy a preguntarte para qué quieres estas cosas. Solo hago lo que creo que es correcto. Creo que tengo... Sí, es que ya tengo al máximo las varas que pueda. ¿Ya empezó el Silent Hill 2? No, no, todavía no. ¿El otro lugar este estará abierto todavía? Si no entiendas. Vale. Bien, en el segundo piso que estaba, ¿no? No, en el tercero, mentira. Solo... Cibercafé. Los programas informáticos de nuestros ordenadores están disponibles en el mostrador. En Cibercafé Mangastar venden programas de ordenador. Usa el ordenador de la primera planta de la residencia para ejecutar los programas que hayas adquirido. El ordenador de la walker. Y aquí hay que ver el ordenador. A la gran mierda. El viernes a las 12 Madre Cómo le voy a volar Ese fin de semana En esa fecha estoy media práctica Jue puta Cómo le voy a caer a esa vara Nunca he jugado Los silencios Yo creo que fácil le clavo 12 horas el sábado Y lo que resta el domingo Porque jue puta Este se llama Estufina escaleras es correcto No estufita escaleras Estufita no estufina Creo Mañana no empiezo Nunca he jugado Los silencios y el debería El 5 si Excesos anticipados Ya a mi tampoco me gusta pero son como 10 dólares De diferencia Y di ma Honestamente no puede esperar Yo también le clavo Yo también fácil le clavo 12 horas el sábado Hazar Yo creo que estamos hablando de dos cosas muy distintas Y si usted hace eso No me tiene que contar Porque no me interesa Si va a coger con la madre Que es tan culado Cuando usted dice que no es tan culado ¿Entiende? Cuando usted la está usando para olvidar a su ex Y ella lo está usando usted para olvidar al ex Y Madre nada más están negando las balas No estoy Playa está en culadísimo Ustedes Pero en culadísimo está Me va a pasar el remake antes del original Idiota Bájese el original en la En la Steam De que le iba a decir En la ala Playa Bájese el original en la ala Hágame el favor Madre Como los que se quejan del PS5 Pro Pero van a ir a comprarlo corriendo Porque va a ir mejor GTA 6 Va a ir mejor en temas de resolución Pero GTA 6 es un juego Que no va a tener Madre Me sorprendería mucho Que lograran meterle un modo de 60 FPS En cualquier consola Sin más El mayor problema GTA 6 Va a ser el puta procesador Que tiene el Play 5 Que es de De generación anterior Digamos Y que es muy lento Sin más Y el Play 5 Pro No mejora absolutamente en nada El puto procesador Me sorprendería muchísimo Que tuviera un modo de 60 FPS 12 horas es imposible Esa serie Yo no soy de juegos De Play 1 O sea Retro Playa Pero usted no ha visto Cómo se ve el Silent Hill Vea hasta ahora Es ir rápido Silent Hill 2 Eh Cómo se llama Enhanced Y a ver La serie Se hace como Se quema Playa Se va a quemar Ese juego Bueno Esa vara El Landhance Se ve bastante Bastante bien Madre Tipo A ver Tenga expectativas Es un juego de 2001 Pero ya me entiende Tipo Total Es gratis Que pierde Por probarlo Si no le cuadra Ahí Ya juega el remake Ah Pero Famoso 4 núcleos 8 hilos A 3,6 GHz Con turbo A 4,1 El turbo Es a 3,7 Como mucho Playa Tipo Yo creo que el turbo Del Play 5 No pasa Y tipo Piensa que tiene que Mantener temperaturas El turbo No Tipo Déjeme Déjeme Revisar Zen 2 Ajá Pero madre Decime Cuántos son 3,8 Ah no 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 Pero el Play 5 Pro Llega hasta un máximo De 3,85 Y el máximo Del Play 5 Normal Es 3,5 Eso es El SC Va a ser mejor No Bueno Son 2 teras En vez de 1 No mentira 2 teras En vez de ¿Cuánto era? De 825 Gigas Es que trae el Play 5 ¿No? Eso es lo único Que cambia Que van a ser 2 teras Descanse Tamarín ¿Qué es esto? Madre Macri Kiss Face Mi pobre peruanito ¿Qué es esta vara? Pero más rápido No 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 ¿Tienes novio? Guarra Responde No tengo Hoy es media de suerte Como tenemos en el Fonsa Literalmente Adrián ligando Adrián y Tamarín Gracias por los retweets Tamarín Buenas noches Que no me acuerdo Si le dije Que creo que sí Lo que va a tener Un poquito mejor El Play Es el El ancho de banda De la memoria Es mayor La gráfica Obviamente es mejor Es como una vara Custom Véalo Como un Se hablaba De que el equivalente Anda por ahí De unas 7800 Aproximadamente 7800 XT Pero tampoco Se podría decir Exactamente Porque esas gráficas No tienen nada De inteligencia artificial Digamos Cosa que el Play 5 Si El Play 5 Pro Perdón Si va a tener Lo voy a emular Después Emulado No vale mucho La pena Sonido 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 Es que uno dice Eso Pero Es que la realidad Es otra Completamente Porque Piense que El lector Porque el Play 5 Pro No viene con lector De discos El lector De discos Ya no No hay stock Se vendió En Amazon España Se vendió En Amazon Estados Unidos Se vendió En todo lado En todo lado Se vendió El puta lector Y ni siquiera Han empezado Las preventas Del Play 5 Pro En todo lado Se vendió Esa mierda Así que imagínese El Zipador Es una mera picha Que es mi bajo Sí Pero también Piense que es una consola Y tal Digamos Hay que tomar eso en cuenta En la cajera del Dunkin Porque le dije mi nombre Dos veces Lo dicté Igual escribió Kenia En plan Yo se va a tener que poner Lleves el badge Del brete Y se lo enseña Nada más Ahora es para la reventa No sé yo Yo lo veo preocupante El asunto Y no me preocupa tanto Por el Play 5 Pro Porque a mi me la pela El Play 5 Pro Yo no creo comprarlo Me tendría que ver En un caso En el que al Chile Valga la pena De verdad Para considerarlo Si quiera Pero madre Me preocupa Sobre todo Para el Play 6 Tipo El Play 6 Que va a costar Mil dólares base Y me van a vender El lector Por 200 dólares Aparte Y si quiero ponerle En un stand 50 dólares El stand Tipo Eso es lo que a mi Me preocupa Sobre todo Disculpa Buenas ¿Cómo están? Ni para el GTA 6 Es que el GTA 6 Lo va a correr Mi Play 5 Mi Play 5 ¿Me entiendes? Tipo Ni que tuviera El Series S Que es el que tiene Axiel Ahí sí Ahí sí Me compraría un Play 5 Pro Ahí sí ¿Me entiendes? Hay que ver Hay que ver Hay que ver Qué dicen Cómo va GTA 6 En el Pro May Ojalá Putas que no sé Es que tampoco Podemos esperar Una mejora Tan substancial Creo yo A ver Es un caso Diferente al Play 4 Pro Porque el Play 4 Pro Era un absoluto Mierdón ¿Me entienden? En comparación Al Play 4 normal Y el Play 4 Pro Tuvo modos Como rendimiento Fue donde Apenas empezó a ver Por ejemplo El God of War Tanto el normal Como el Ragnar Tienen un mejor rendimiento Para el Play 4 Pro Me suena Pero no llegan A 60 clavados Siempre suele rondar Entre 40 y 50 FPS La mayor parte del tiempo Pero el punto De vender Del Play 4 Pro Era para Era sobre todo Vender el El output A 4K Básicamente ¿La Series S Que se va mejor En rendimiento Que el Play 5? Más Sorprendentemente No La inmensa mayoría De veces En Play 5 Puede que vaya Un poco mejor Lo cual es normal Piense que Al fin y al cabo A pesar de que La Series S Que sea un poquito Mejor en temas De potencia Donde está La mayor parte De la gente Es en Play 5 Entonces ¿Cuál va a ser El ¿Cuál va a ser El lugar Donde los desarrolladores Se van a enfocar más? Play 5 Piense que estamos Hablando de un mercado Como de 60 millones De consolas Contra 20 millones De consolas Normal que los desarrolladores Se quieran enfocar más En Play 5 Antes que trabajar Vivo ejemplo De que los Seraflops Vanen para poder Ver que es un Pro marketing Más Los Seraflops No sirven Pero pa' ni picha Son puro humo ¿Cómo fue esa vara De los Seraflops? Esa vara No tiene Lógica alguna No es un No tiene Ningún tipo De referencia En temas de rendimiento En ningún aspecto Simplemente es un Número X ¿Me entiendes? No No hay nada Relevante Que vaya a salir De los Seraflops ¿Qué tal? Bueno, no sé Ser un número Puesto de forma aleatoria Es que Es que hasta cierto punto Es eso Play YouTube Que en base A qué Mide uno Los Seraflops Generalmente Entrega eso Es que no Nada que ver Parece un juego En el que hay que Pulsar teclas Para deshacerse De los Zombies Los Zombies Me están explicando Las reglas Muy amablemente No parece en serio En el mío Es la cosa Más absurda De marketing Incluso En esta vara El Play 5 Pro Lo que más faltó Es que Sony Enseñara bien La vara No sé si ustedes Se acuerdan De la vara Cuando enseñaron El Play 5 Más Cuando enseñaron El Play 5 Fue una presentación De una Hijo de puta Ahora Más Entrando en ¿Cómo se llama? En En todo el apartado técnico De la consola Pero a profundidad Más De que De cómo servía El procesador De que tenía Esta vara De ray tracing De que De cómo funcionaba El SCD Junto con el procesador Y el núcleo De compresión Que tienen De hardware En la consola La mierda Del metal líquido Toda esta mierda Nada de todo 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 lo dijo Y todo detallado Aquí se sintió Como que muy rápido ¿No? Tipo como que 9 minutos Para presentar Toda esa vara No sé No es como en los carros Que la gente Lo va a agarrar Con máquinas Exigibles El máximo Caballadas A tronar De transmisión Nadie va a agarrar Un Ego Si probar Cuántos FPS Está en Cinebench Ya es que No hay forma De medirlo Puto Xbox Puro humo Mi caja Del Xbox Dice 120 FPS Y mi picha Es que si yo pudiera Sacar la caja Del Play Le enseñaría Pero la caja De mi Play Dice 8K Y no Igual Tipo Teóricamente hablando Su Xbox Puede dar 120 Hz Tipo Tiene un puerto HMI 2.1 ¿Me entiendes? Tiene capacidad De dar 4K 4K 120 Perdón Aunque no fuera mucho El cambio Si no hubiera salido Ese precio No estaría mal Es que Es muy caro Pero ¿sabes qué es la vara? Yo siento que esta es la primera vez Que Sony va a hacer una consola En la que generan Por cada venta En la que no la venden A pérdida ¿Me entiendes? Como el Play 5 Como el Play 4 Como todas las consolas anteriores Que la vendían a pérdida Yo creo que esta es la primera En general Que la sacan Tomando en cuenta Un margen De ganancia Para ellos Por consola vendida Es que son 8 8 kilogramos En la Microsoft Store Quizá ¿Qué quiere que le diga? Al menos vea que ya le sacaron El modo de 60 FPS De Starfield Play A usted también Que salió hace como 3-4 meses Para la serie SX Hasta ahorita lo sacan Para la serie SS Así que Madre Y vea usted Disfrutela Disfruta Starfield Qué cosa más triste Madre Qué lamentable Madre Qué lamentable El tema Tema actual Madre Y qué generación Más hijo de puta Madre Porque otra vara También es Cómo me van a vender Cómo Bueno Cómo me van a intentar Vender un Play 5 Pro Con un juego Que salió para Play 4 Tipo Yo entiendo Que el juego Se ve que da gusto Pero Hijo de puta Pero Hijo de puta Madre Enseñame Un hijo de puta Juego nuevo Nada le cuesta Tipo No No entiendo Me hubieran puesto Gears Playo Al Chile Me hubieran puesto Halo Infinite Madre Con qué juego Lo van a presentar Concord Playo Es que Cómo van a poner The Last of Us 2 Es que Madre Cómo van a vender Una consola De que Se está vendiendo A un nicho De entusiastas Con un juego Que salió Para Play 4 Y que el remaster Que le hicieron Madre Ni siquiera Es como que Se note la diferencia Madre Si iban a vender Ray Tracing Que vendieran Madre El Spider-Man El Spider-Man 2 Tiene Ray Tracing Que lo vendieran Ahí El Hogwarts De Vegas Y tiene Ray Tracing Que hubieran enseñado Más Que hubieran entrado Más a detalle Madre Tienen que poner El que mejor Se vea Y es ese El Cyberpunk Playo El mismo Cyberpunk Sale en noviembre Hazard Con GT5 Playo Es que no No sé Yo creo que es Lo que más detalla El estado de crisis Que está ahorita En las consolas De que no hay Juegos nuevos Tipo en general No hay como Está el Astro Juegazo Por cierto Pero madre Si una generación Que ha salido Tres juegos Y uno de esos Salió para Play 4 Vamos a desarrollar juegos Y Destiny Ya está más muerto Más bien Más bien Gracias que No ha cerrado Bungie Cada vez Hace más calor ¿Verdad? Claro Si es que estamos En mayo El tiempo vuela Claro Totalmente Ha pasado Esto ¿Qué opina? ¿Qué opina De mi invención? ¿Qué opina? Dígame Dígame ¿Qué le parece? Algo que decir Al respecto Totalmente Ha pasado De todo No Canal en ascenso Y seguro que todavía Nos queda mucho por delante La apatía puede tardar En esfumarse Como solo nosotros Podemos combatir A las sombras Tal vez deberíamos Esforzarnos más Además Yo también tengo que mejorar No pueden No pueden estar Siempre protegiéndome ¿Cómo puede ser tan bueno? Oye Ya no quiere Inescribir Este mago ¿Qué más Neceso Este mago Quiere hacerse El pichudo Lo mejor Hace ¿Qué más No te interesa De nada Esco Estos Malgrados Entonces ¿Qué querías Que traves? El Roster de clase Para el 2E ¿Qué más Roster de clase? ¿Qué más Quien quiere Que más No No Tengo Practices Hoy Así No ¿Cómo le voy a dar Una suba Al bot? Madre Jajajaja Es por Llegarle Una suba A Jotobin Cabrera Madre Jajajaja Di que me queda ¿Cómo que bot puto? Y ya se convirtió en un bot esencialmente Hay que buscarle un hosting Porque ahorita le estoy corriendo yo El script en mi PC Hay que buscarle un hosting para que esté siempre activo ¿Y ese qué? ¿En esta habitación? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es el servidor del trabajo de Jacobo? Soy ese Eso es porque estoy aquí solo para un check-up ¿Estamos listos aquí, Aki? Sí, gracias No tengo tiempo para esto ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa al idioputa ese? Jacobo, Jacobo, escriba Jacobo, madre Jacobo, era una pequeña broma Jacobo, escriba Hago otro bot para el disco, hijo de puta Usted escoge Hágame el favor, man ¿Qué pasa al idioputa ese? All right, let's get going Uh, should you be moving your arm around so much? Fine I've wasted enough time already I need to get back to my training By the way, Senpai Why boxing? You mean, why did I choose the sport? Well, it's not the sport itself I like I just wanted to learn how to fight with my bare hands I know what it's like to feel powerless I don't ever want to feel that way again Besides, I'm curious to see how strong I can get It's like a game Only I'm competing against myself That's one way of looking at it But hey, I gotcha, I'm into games too Yeah, video games Oh, but like, fighting games Whatever Oh, it's you Welcome back Respecto a la recuperación de aquí, Iko Parece que aún necesitará más tiempo No hay que precipitarse Todos os habéis dejado la piel Aprovechad el puente para descansar Dicho esto, había un aumento en el número de incidentes Así que no os descuidéis Parece que no se me No se me va No se me va este mal presentimiento Tal vez me esté preocupándome más Se mordió la lengua Es goofy, madre Ahora tienes a su propio bot Blayo, es que tenía que hacerlo Yo dije que lo iba a hacer en algún punto Ya se sintió mal No puse nada en disco O algo así No, no puse nada Si habla, regresa la mamá soltera Mamá de Jacobo Si usted habla La de Pokémon GO La escribe O sea, nada tiene que ser un superhéroe Cualquier modo Y así No le diría una sombra Pero ahí está el tío Actuando como si no pasara nada Una persona normal No diría Tengo que curarme rápido Para volver al combate Se nota que es un campeón de boxeo Está a otro nivel comparado Con la gente normal Colgado del foco de su cuarto Descanse, haz normal Real no, solo quería hablar Está haciendo pruebas aquí Como mañana ya debería estar aquí ¿Quién era ese que estaba en el hospital? Que estaba en la habitación de Sanada En el hospital Ser un amigo suyo Y tenía pinta Yo creo que era un amigo del Insti Pero no recuerdo haberlo nunca No recuerdo haberlo visto nunca Así que ni idea Voy a hacer las dos Y mañana me levanto temprano Sí, yo Según yo me era hace rato Según yo estaba De la una no paso Pero no Aquí estoy como siempre Aprovechemos porque Jacobo ya no va a volver Mejor me voy ya Porque si no me va a quedar Me va a quedar mucho más rato Y no es plan Voy a aprovechar Habla y dejo Habla y dejo el alcohol Jue puta Jue puta Si no Puta caco Que ya no escribió más El cari verga Lo quebraron ¿Qué fue lo último que puso? Puso No Nada más Solo esto Yo qué Wow No El madre todo hecho una verga Imagínense que hoy lo pusieron a bretear Llegó todo hecho una pincha Madre Llegar a hablar mierda un rato A desestresarse Nada más Para ver que le hicimos un bot Que pone lo mismo que el madre pone Ve aquí Lo mismo que el madre Con este Con un agio al inicio Y un agio al final Nada Imagínense Yo me mato por allá Qué chupicha Qué pecado Y tal Podrá Pokémon es hombre Lo corrieron del brete Perdió más derechos Y luego esta Hoy fue un día triste Para Jacobo Un día Un día Curioso Pero yo me retiro más Por el día de hoy Nos vemos mañana Lo más seguro Capaz un poquito más temprano Si no hace mucho calor Ah bueno no Mañana Mañana sale Esta vara Espere Espere Mañana sale el first of out Mañana me vuelvo Esa vara Voy a intentar empezar Un poco más temprano Para jugar esa vara Y luego sigo con el persona Porque no sé cuánto dura Me imagino que son unas 2 3 horillas Pero yo me retiro más Buenas noches Se me cuidan Hasta mañana